Muy bien, muy bien, agradecemos a Panaderí Confitería Suevia por sus sándwiches y facturas tan ricas que nos proveen siempre. Che, ¿hoy vinieron las facturas? Vi un paquete, ¿eran facturas? ¿O lo de otro? ¿Qué era? ¿Factura? Muchas gracias a Fiorentina por los productos de limpieza que utilizamos para dejar en el estudio. Te lo separo así, impecable. Conocé más en fiorentina.com.ar. Mirá, esto es pulgredad, o sea, la verdad, una locura. Brillo por todos lados. Dijimos que teníamos un programón, mirá, hora del mate. Tomá, tomate un mate. Esta es la hora del almuerzo. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque el que se levanta ahora arranca con unos matecitos, ¿o no? ¿Sabés qué afortunado los que hoy, qué día es hoy, miércoles? Se pueden levantar hasta ahora. Oiga, ¿dos a uno o no? Qué lindo, ¿eh? Mirá, voy a... Bueno, ¿a qué hora te levantaste? Tienes que haber dormido. Hoy me levanté seis y media. ¿Desde la mañana? Sí, sí, sí. Ah, sí, yo también. ¿Al baño y te volviste a acostar? No, yo dormí al colegio. Ah, che, rosca, la clásica. Pero una vueltita, una vueltita de... Mirá, así, la tuerca la ajustamos y ¿sabés con qué la rellené? Con manzana, con nueces. Mirá lo que es esto. Se ve húmeda, ¿no? Es rico. Es una receta nueva, ¿eh? Es una receta nueva porque la rosca tengo... es amor y odio. Me imagino, la de Pascua, la que necesitas tomarte nueve mates para bajar un bocado, me pone triste. Y después digo, che, ¿por qué no hacemos una rosca rica? Húmeda. Húmeda, suavecita. Mirá, mirá, ¿dónde? ¿Quién me toma? ¿Vos? Mirá, mirá, chingongüencha. Mirá este, mirá la puntita ahí. Esponjosa. Esponjosa, rellena de manzana. Está buena, ¿eh? Creo que debe ser el veredicto. Bueno, hay monos. Mirá, mirá la cara, ¿eh? Mirá la cara, a ver. Dale mano, dale mano, no pasa nada. Crema de almendras, crema de nuez, manzanas, un poquito de canela y una masa con un toquecito de un cítrico que te gusta mucho, limón. ¿Cómo está? ¿Está rica? No tenemos que ir a otro corte. Esto es así. No tenemos que ir a otro corte. En serio, pero ponelo un poquito de fingir. Llegó el momento de nuestra querida Gladys Mabelo Lazare. Estamos en vivo, señora. Me dio miedo cuando conozco. Escuché una vocecita y dije, ay, por Dios, por Dios. A cocinar, hemos dicho. ¿Qué va a cocinar? Voy a hacer un arroz pegajoso con mango. Leche de coco es un clásico de la cocina. Sal. Muy clásico. Es como una versión de arroz con leche nuestro. Que me gusta, me gusta esto. Muy rico. Y vamos a hacer un arroz que lo vamos a lavar. Tiene que ser el arroz. Ellos usan el arroz, el que es para sushi. Sí. El redondito. Mirá lo que es este arroz. ¿Viste? Es hermoso. Como el yamaní, es una cosa así. El arroz 5.0. Claro. El hiper contralmidonoso. Sí. Que se aglutina fácilmente. Exactamente. ¿Y vos lo vas a lavar? Lo vamos a lavar igualmente. Le vamos a sacar el almidón. El exceso. El exceso de almidón. Mirá, vamos a pasar por agua y lo vamos a cocinar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Mirá la cantidad de almidón que tiene. Mirá lo que es esto. Igual si se lo seguimos moviendo, va a seguir saliendo. Para hacer sushi y grabarlo más veces. Acá que le laves un poco, está bien. Mirá, morito, morito. Mirá cómo estamos con la música. Mirá. Mirá. ¿Hacés sushi y la de vos? Sí. ¿En serio? ¿Hacés? Sí. Déjalo hacer un día sushi. No, pero acá no me digas. ¿Por qué no? Hacés todo, hace todo. Sí, vamos a hacer un arroz de coco. Mirá, mirá. Hacés sushi con pescado de río. Rico, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! En Entre Ríos, en Paraná, todos los que producen sushi lo hacen con pesca de río. Espectacular. Cada vez más, cada vez más. Sí, hay que animarse, está buenísimo. Está buenísimo. Mirá, te voy a mostrar, me voy a ir hasta el otro lado. Ay, me dicen los chicos, qué cosa. No, guardi. No, guardi. Esto es Matías. Esto es Matías. ¿Qué me hace montoncito vos? Me hace ese montoncito. ¿Qué? Matías, cómo que no. Claro que sí. Hay que animarse, Matías, por favor. Más graso es todavía. Claro, mirá, vamos a lavarlo bien. Vamos a pasar a una cacerola y lo vamos a cubrir con agua altura. Gracias. Está atento, él está atento. El licha. El licha está atento. Vamos a agregar agua de altura. Me pongo la mano porque es igual el mismo cuando haces arroz para sushi. Sí. Me tiene que llegar a los nudillos. Ah, ya nos está dando clases de sushi también, ¿eh? Usted está conduciendo un viaje, yo ya me la veo, ya me la veo Gladys en un par de meses para allá recorriendo nuevas culturas. Ah, me gusta. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría, sí. Podría ser una buena embajadora usted. Yo me voy a ir con la embajada de Tai, me nombramos. Sí, está atento. Mirá. A ver, tapame algo. Y nos va a quedar así, mirá. ¿Y cómo es la cocción, Gladys? La cocción, 20 minutos, los primeros 5 a fuego alto, después lo bajamos el fuego y lo dejamos cocinando hasta que se evapore. ¿Y mirá cómo te va a quedar? A ver, sin tapa, sin tapa. Si querés lo podés tapar, pero el arroz para sushi sí se tapa, acá no es necesario porque vamos a comer un arroz con leche bien glutinoso. Bien. Por otro lado, te voy a pedir una cacerola porque necesito calentar leche de coco con azúcar y lo vamos a mezclar con el arroz glutinoso. Ah, mirá qué bueno. Primero coces el arroz hidratándolo con agua. Exactamente. Y después, mirá qué bien. Es que se ríe. Yo lo que hubiese hecho es llevarlo a cocción con un porcentaje de leche de coco directamente. Está bueno este método, ¿eh? Sí, vos sabés que yo pensé lo mismo y tuve la oportunidad de cocinar con la cocinera de la Embajada Thai. Qué honor. De Tailandia. Y ellos lo cocinan de esta manera. Viste que nosotros el arroz con leche utilizamos todo el almidón para cocinar el arroz con leche y ellos usan leche de coco. Qué bien. Yo creo que es porque la leche de coco debe tener más tenor graso, entonces no debe soportar tanto tiempo de cocción. Acá es solamente que se disuelvan los cristales de azúcar, ni tampoco tan dulce. ¿Qué? ¿Podríamos producción hacer un móvil? ¿O no? Sí, a Tailandia. Sí, no de la Embajada, ¿eh? No, ir a Tailandia. Nos vamos todos. Dijimos. Ahora queremos ir todos. Escuchame, ¿quién fue el último al tigre? Nosotros. Y bueno, vamos a Tailandia, amor. Claro. Sí. Espera, ¿viajamos a Escobar? Sí. Claro. Como todos los años, fiesta nacional de la flor. Mañana voy. ¿Vas? Yo estoy mañana junto con madame. Es lo más lejos que llegué en mi vida. Qué lindo. Está Escobar. Es hermoso móvil, ¿eh? Desde Escobar. ¿Vos vas mañana, mamá? La fiesta de la flor es hermosa. Yo voy a buscar las marchitas ya. La flor marchita. Vos vas mañana, que florecen. Sí, mañana. Tengo pasaporte, ¿eh? Para ir a Tailandia, ¿me sabéis? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Bueno. ¿En serio? Sí. Vayamos. Falta el pasaje nomás. Que nos inviten. Esto se consigue. Es un detalle. Algo es algo. Lo mezclamos, Lucho. Calentás la leche de coco con el azúcar y le agregás el arroz ya cocido. Ya cocido. Y fíjate que rápidamente se suelta el arroz. Sí. Porque parte, mira, nos ponen coco. Qué rápido. Sí. Debe estar chimenti por ahí atrás. Y ya estamos para servir. Esto lo sirven ellos con mango. Me encanta. Mango fresco. Mango fresco. Vamos a cortar el mango. Mango o manga, como me enseñó García. Lo que haya. Mango es otra cosa. Sí. Lo que haya, mirá. Mirá, qué lindo mango ese. Mirá, siempre para cortar el mango vas a buscar, para saber dónde está el carozo, el hueso, como le dicen, vamos a buscar la parte, sería más plana. Entonces vamos a seguir así. Nunca vas a cortar así. No puede pasar nunca más. Claro, exactamente. Mirá, ahí cortás y el hueso está de este lado. Espectacular. Y ahí vamos del otro lado y buscás el hueso y bajás. Mirá, ¿ves? Te queda solo el corazón ahí. Espectacular. Después pelás de este lado y te queda perfecto. Me encanta. Y acá vamos a cortar unas rodajas y vamos a acompañar este arroz con este mango delicioso que ya estamos en época de... Ya empieza la fruta tropical. Es una temporada de la fruta de verano que me vuelve loco. Qué tartas que vas a hacer, ¿no? Uy, hermosa. Gran productor de mango, de manga de oro, mango tommy, mango jug, lychee. Lychee, escúchame, y vas por las veredas. Emisiones también. Se caen de los árboles. Se caen de los árboles. Se caen de los árboles. Se caen de los emisiones. En verano. Pero hay una... Mirá esa rola cremosidad que tiene. Mirá, mirá. Y es así. Hermoso, ¿eh? Una delicia. Qué hermoso, ¿eh? Una delicia. Che, esto es un postre fácil de hacer. Fácil. Rápido, rico, sabroso y de estación, ¿eh? Y te cuento que la Oficina de Comercio de Tailandia los invita a degustar estos nuevos platos en tiendas naturales. Mirá. ¿Qué? Y llegó el momento de presentar a nuestro invitado de lujo. Estamos muy contentos de que nos haya visitado. Es una persona de oro. Pero así, mirá, lo que no tiene el tamaño porque es chiquito, mentira. Es enorme. Es enorme. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, señor, Tití Fernández. Por favor. Venga, venga, venga. Acompáñenme a Trus. Tití, querido. ¿Cómo andás? Genio, Tití. No dejas de sorprender vos. Viene a darles una clase. Lo sé. Quiero que ustedes presten mucha atención. Así vamos a estar atentos. Ya estamos. Nicha. Vos principales. Presten mucha atención porque les voy a dar una clase magistral. Muy bien. Hicimos una de la... Qué jodiendo. No, qué jodiendo. ¿Sabes lo que cocina el Tití? ¿Sabes lo que cocina el Tití? ¿Sabes lo que cocina el Tití? ¿Vos viajamos? Atención. ¿De Tailandia a dónde viajamos? ¿A Italia? A Italia, al norte de Italia. Norte de Italia. Clásico risotto al fungí. Risotto al fungí. Qué rico el risotto al hongo, ¿eh? ¿Soy de cocinar en tu casa? Mi señora dice que soy desprolijo, entonces mucho no me deja, pero sí soy. Soy de cocinar los fines. No, sos buen bachero, sos gran cocinero. Claro. No, no, soy buen bachero. Ah, sí, también. ¿Por qué no te deja entonces? ¿Qué problema es ese nada más? El problema son las mujeres. ¡No! Es una cuestión de celos. Salir ahí para ella. Salir ahí para ella. Porque sabe que si me deja, viste, después la gente no quiere comer más lo de ella. Desplazamos, desplazamos los roles. Me encanta. Norita, Norita, cocinas bien, es mentira. Sí, la cocina va a dar. Te tiene bien alimentado, Norita. No, no. Qué lío. Por eso aprendiste a cocinar. Es lindo la cocina, es muy lindo la cocina. Es que ocupa un lugar en tu vida en la cocina más allá de la supervivencia como en algunos casos. Es que la comida es algo lindo, socialmente. A mí me gusta juntarme los fines de semana con amigos, con familia. Qué lindo. Siempre. No hay fin de semana en el que yo nos juntamos, no en mi casa o en la casa de otros, sino que a lo mejor vamos a comer afuera. Qué bien eso. La mesa siempre es una hermosa excusa, viste, para juntarte con amigos, para hablar de la vida. Viste que acá en la Argentina no pasa nada. No, no pasa nada. No tenemos tema para hablar, viste. Qué sé yo, pero sigues lindo, ¿no? A mí me encanta. Cocinemos, Tití, te conoces. Se nota que me encanta. Y sí, se nota, se nota. Me gusta. ¿Vos sabés que un buen cocinero es el que le gusta comer? Sí, siempre. O no, un buen cocinero tiene que comer. Pero yo estoy así de probar, nada más. De probar. Bueno, ahí está lo que no entendemos a ver qué es probar y qué es comer. ¿O no? Yo pruebo en plato hondo. Bien. ¿Cómo hacer esto? No sé de qué servir. Mirá, reírse es gratis, así que no vamos a dejar de hacerlo. Y escúchame, en este país, todo lo que sea gratis, todo lo que venga de arriba, menos un rayo, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo, hay que agarrarlo. Y si viene un rayo, agarrarlo también. Bueno, depende. Depende. Bueno, yo te ayudo, yo te ayudo. Tití, mirá. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Arrancamos. Sartén. Sí. Sartén, vamos a poner un poco de manteca. Muy bien. Acá ya empezó rico, ¿eh? Ya, ya, ya. Cuando empieza con manteca. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y yo le voy a sonar porque tengo que decir algo, mire. Dí, dí. Le vamos a poner aceite. ¡Ja! No cualquier aceite, ¿eh? Mirá, mirá. Un excelente aceite de oliva. Dos anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Buena cantidad de aceite de oliva. Muy bien. Es el aceite que uso siempre. ¿De serio? Sí, claro. Es muy rico. Este, podríamos cortar un poquito más, este. Bueno. Dale, Licha. Si quiere que lo ayudemos, pida y yo corto lo que quiera, ¿eh? Un toquecito más de cebolla. De cebolla yo le corto, yo le corto, sí. Le gusta mucha cebolla. ¿Chiquita le gusta la cebolla para el risotto? Sí, sí, sí. Mirá, acá ya tiene. Al mismo tamaño del grano de arroz. Un nervio, un nervio. Un paráquil más, ¿es esto? Sí. Sí. Mirá. Chiquita, yo me he dado la quita. ¿Para cuántas personas vas a hacer acá? Y mirá, no sé cuánto arroz me prepararon, pero alcanzará para cuatro o cinco personas. Ah, para nosotros. Más o menos se calcula entre 80 y 100 gramos por persona. Muy bien. Por persona. No se tiene que quemar el arroz. Bueno, córrelo un poco, mi casa. Mirá, yo te, mirá, así te tiro esta media cebolla. Vamos. Vamos adentro, listo, listo. Vamos ahí, ¿estamos? Bien. Sí, sí, estamos. Ahora sí. ¿No la hiciste bien a mi semplar, Lichi? ¿Te quedaste corto? ¿Qué pasó? Antes de que se queme la cebolla, vamos a agregarle el arroz. Buenísimo. El arroz lo vamos a poner así para que se nacara. Y queremos... Y acá no hay estudio, y acá hay trayecto, y agradecemos a Pampas Organic por la calidad de los productos saludables que nos envían siempre. Encontralos en sus redes, arroba Pampas Organic. Escúchame, pero el chico es bien. No, no, no. Y no somos ricos, ¿eh? Y esto nos trajiste vos. Sí. Un corral. Un corral tenemos de chico. Un corral. No hay que permitir que se... ¿Hasta cuándo, Chico? Que se nacare un poquitito. ¿Qué significa nacarar? Que esté medio amarillito. No, no. Mi amor, que esté perlado. ¡Bravo! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué grande! ¡Qué genialidad, eh! ¿Ves cómo va cambiando de color? Sí. Algunos verán que están brancos, y otros, ¿ves cómo se están perlando? Sí. Entonces, este es el momento de hacer qué. Cuando lo tenga perlado, ¿sabés qué voy a hacer? Sí. Voy a preparar un collar y te lo voy a arreglar. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡A todos! ¿Quién te regaló un collar de perla? ¡Nadie! Bueno, bueno, bueno. Bien, bueno. No empecemos a holgar en la vida. Esto es trabajo. Esto es trabajo. La vida. No, basta. Cambiame de tema. ¿Quién está? ¿Quién es ti? Sí, es picotea. Yo soy el hombre comprometido. Sí, chicanea, chicanea. Chicanea. Bueno. Un toquecito para que no se queme, para que no se pegue en el fondo. Muy bien. Estaría faltando un toquecito de materia de grasa. Un techo, un techo. Un chorrín. Un chorrín ahí. Ahí vamos. Pelín. Ahí vamos. Vamos a dejarlo 30 segunditos más. Me encanta, ¿eh? Y le vamos a mandar un poquitito de vino blanco. ¡Oh! Digo que lo estás haciendo el paso a paso profesional, profesional, profesional. Te digo la verdad. ¿O no? Hasta Donato lo voy a hacer así como inicio de él. ¡Asíto a pasíto! Sí. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Te amo. Muy bien. Vino blanco. Vinito blanco. ¿Cómo le viene? Qué bien, ¿eh? Acá, me escuché, ese sonidito está, mirá. Espectacular. Impresionante. Espectacular. Esto ya huele bien, ¿viste? Cuando se siente ese ritmo ya huele bien. Ya empieza a soltar. Me da ganas hasta de esta forma. ¿Sabés qué habría que hacer? ¿Qué? Me das una mano. Me gustaría, con un poquitito de manteca, darle una vueltita a los champi. Venga, llame, yo te ayudo. Venga, vení, vení, manteca. Vamos a dorar. Vamos a dorar los solos. Esto, cuando el vino se empiece a evaporar, cuando se vaya, tenemos que empezar a trabajar. Es muy importante tener preparado un caldo. ¿De qué te gusta el caldo, Titi? ¿De verdura? Sí, de verdura, pero también si tenés, ¿viste, alguna carcasa de pollo? Cómo me gusta la de pollo, sí. Le manda, me da buen sabor, qué sé yo. Qué grosso, Titi. Decí que tenés que estar en otro programa. Zanahoria. Me ofrecieron la conducción de Cocineros Argentinos. ¿Y por qué no lo tomaste? Porque son muy buenos los que trabajan. Es todo verso, se nota que no los conocés, ¿eh? Se nota que no los conocés. Vichá el serrucho. El serrucho. Saca eso. Saca eso. Escuchame, ya estás en Relatora. ¿Qué más quieres? Ahora, espera, contále un poquito, Relatora, mientras echás el caldito, que estás con nuestro querido amigo Goico. Estamos con el querido Goico, al que conozco hace... ¿Hace cuánto? 42 años. ¡Wow! Una vida. Éramos dos niños. Bueno, él era mucho más niño que yo, pero un pibe bárbaro, lo quiero mucho. Qué tipazo el Goico, ¿no? Sí, sí, buena gente. Hemos trabajado mucho, hemos compartido. Hemos trabajado mucho siendo él futbolista y yo periodista. Yo lo agarré muy, muy chiquito. Cuando él llega a River, yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba con Víctor Hugo y yo seguía la campaña de River, o sea que nos veíamos prácticamente todos los días. Bueno, compartimos toda esa etapa gloriosa de River del 83 al 86. Cuando nací yo, 86. Después la Copa del Mundo del 90. Bueno, mucho, mucho. La vida, conozco a Ana Laura, a los chicos. Es un gran tipo y un gran compañero de laburo. Una familia hermosa. A esto hay que seguir agregando un poquitito más de caldo. No hay que dejarlo sin caldo porque esto más o menos va a demorar unos entre 15 y 18 minutos. Esto va pidiendo. Tiempo real, muy bien. Esto va pidiendo. Exactamente. Titi, nombraste el 83, nombraste River, una trayectoria, camino en el fútbol, periodismo deportivo. Nombramos a Relatoras, que es un reality. Sí, muy bueno, muy lindo. Que está muy lindo y cambió un poco el paradigma, ¿no? ¿Cómo lo puedo bajar un poquito? Te bajo, te bajo. Cambió un poco el paradigma y la participación también de la mujer. ¿Ahí va? ¿Te gusta? ¿Un poquitito más, ya ves? Ahí, más de eso no. No, no, subílo un poquitito. Lichi, subílo, Lichi. Ahí, medio, ahí. Ahí va, ahí va. Sí, cambió. La participación de la mujer. Hace 15 años era impensado que una mujer estuviera haciendo un partido de fútbol. Bueno, mirá lo que ha pasado. En la edición anterior, en la primera edición de Relatoras, aparece Lola del Carril. Claro. Lola del Carril. Yo me acuerdo que en el segundo programa yo le decía a mis compañeros, en ese momento estaba Marielito Pelufo en la conducción y yo le decía, chame, tenemos que dar por terminado el certamen. Era ella. No, una bestia. Una bestia. Pero una bestia, una bestia. Una bestia porque sabe de fútbol, entiende el juego, relata muy bien, le gusta, le encanta, juega el fútbol además, Lola. O sea, bueno, y de hecho no nos equivocamos porque Lola al poco tiempo de ganar el certamen empezó a tener laburo, merecidamente empezó a tener laburo y en grandes cadenas porque no solamente trabajó aquí en la televisión pública haciendo el fútbol femenino, sino que la han contratado para relatar Champions League, fútbol italiano. Esperá, explica esto. Cuando se va consumiendo el líquido, le vas poniendo más. Sí, claro, no hay que permitir que se pegue el arroz. Mirá el dolor, ¿eh? Yo lo tengo, al Tití Fernández me engancho a charlar, me olvido el risotto. No, el risotto no te puedo olvidar. Mirá, 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 esa de Sánchez. ¡Ah, no! ¡Fatal! A ver si te crees que ese que estaba en Qatar que era aquí la verdadera. Te cobro una porción. Pará, que yo no te cobro. Yo no te cobro un suerte, mirá. Escuchame. Tití, hablando de fútbol, ¿qué anunciaron hoy del Mundial 2030? Espectacular. Espectacular. Porque en el 30 se cumplen 100 años de la primera Copa del Mundo que se hizo en Uruguay. Claro. Y se jugó toda en el Estadio Centenario, mítico Estadio Centenario, el Estadio Extraordinario. Entonces, aquí estaban peleando para que el Mundial del 30 se jugara en Argentina, Paraguay, y Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, por supuesto. Bueno, no digo para que se jugara así, pero las autoridades de la FIFA... Hay un muy buen laburo de Domínguez, el presidente de la Colmebol, la verdad que está trabajando muy bien. Y consiguió que la primera fecha del Mundial 30 se juegue. Un partido en Argentina, un partido en el Estadio Centenario y un partido en Paraguay. Vos te preguntarás por qué, porque en Paraguay está la sede de la Colmebol y la Colmebol es la que hizo la gestión para que se juegue. Lo cierto es que ese Mundial se va a jugar en España, Portugal y Marruecos. Es la primera vez que un campeonato del mundo se va a jugar en tres continentes diferentes. En América, en Europa y en África. Y está bárbaro, la verdad que está muy bueno. Los uruguayos se lo merecen, los uruguayos tienen tradiciones futboleras. Pero, ¿está confirmado ya? Hoy lo confirmé. Ah, ¿es confirmado? ¡Qué bueno eso! Sí, tiene papelito. ¡Tiene papelito, producción! ¡Déjense de joder! ¡Qué lindo, Titín! La verdad que está muy bueno. Muy bueno, muy. Pero pasan cosas lindas acá en la Argentina, qué sé yo. Mañana hay un partido muy importante en San Pablo. Mañana Boca juega la final de la Copa Libertadores de América. La semana que viene tenemos eliminatorias de la selección argentina. La gran duda es qué va a pasar con Ligo, con Messi, que anda con algún problema muscular. Ojalá llegue, ¿viste? Porque la gente... Hoy, por ejemplo, venía para acá hace un rato para el canal y empecé a recibir llamados de amigos, ¿viste? Que te llaman por... Es muy difícil conseguir entradas para los partidos en donde juega Messi. Claro, una locura. Una locura. La selección ha generado una locura. Sí, pero Messi en particular generó una locura muy, muy particular. Entonces, gente que no sepa... A pesar de las entradas que están... Saladas. Saladas. Bien saladitas. Bien saladas. Estas aumentaron un 10% más que lo que habían sido en el último partido. La gente igual quiere ir. Obvio, obvio. Vos vas a ver un partido de la selección ahora y te encontrás con que hay un 10% de la gente. River tiene capacidad para 80.000 personas. Hay 7.000, 8.000 personas que por primera vez en la vida lo van a ver a Messi en una casa. Y todos queremos ver esta selección. Todos queremos tener un contacto, vivenciar esta selección. Sí, no, esta selección y Messi. Total. Mira, yo estuve de vacaciones, me debía un viaje desde la pandemia. Me debía un viaje, teníamos pasajes, íbamos a llevar a nuestros nietos, íbamos con Nora, Valentín y mía, íbamos a Estados Unidos. Y bueno, viajábamos el 29 y el 26 se declara la pandemia. Quedó pendiente. Bueno, hace tres semanas pudimos con Nora hacer el viaje ese que nos había quedado pendiente. Y estuvimos en Miami. Ustedes no se pueden imaginar... Es una locura, ¿no? No se pueden imaginar lo que significa este pibe... Una mesimanía ahí allá, ¿no? Yo creo que no solamente en Estados Unidos. Yo creo que hoy... Yo lo dije después del Mundial cuando llegamos. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la Argentina después de la Copa del Mundo cuando vinieron acá? No. No sé, 20 millones de personas salieron a la calle a festejar. Yo creo que Messi en este momento es el ser humano más querido del mundo. Totalmente. Más querido y más respetado del mundo. Yo creo que se lo ganó porque es un tipo que en la cancha te hace feliz. Es un pibe que jamás ha generado un despelote. Porque no se le conoce un lío. Linda señora, lindo chico, lindo perro. Todo lindo. Mirá. Es perfecto, Messi. Es para Messi Telú. Para Messi Telú. Miren lo que me pasa allá. Vamos a comer a un restaurante donde había ido a comer Messi. Prima pasta. Se puede nombrar porque en total está en Estados Unidos. No es un chivo. Es argentino, ¿no? El dueño. Es argentino, pero hace muchos años que está allá. Sí, sí. La familia Sea. Jerry, el papá Orlando. Besos que nos están viendo en vivo. Seguro, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Seguro. Y Ligo había estado la semana anterior con la familia. Se corrió la bola. Que en una hora había... ¿Ustedes se acuerdan cuando él fue a comer acá en la parrilla? No podemos nombrar. Sí, sí, sí. Esa pizza no la podemos nombrar. Bueno, no te queríamos. Pero todos la conocemos. Sí, sí, sí. Son amigos. Acá hay que echarle un poquitito más. De sal. Sí. No para de revolver, ¿eh? Muy bien. Mientras haces risotto. Muy bien. Muy bien. Sos profesional porque estás hablando, charlando, no descuidas risotto. Pará, te quiero hacer una pregunta. Ya está, sácalo. ¿Estos ya están? ¿Querés que le mezclen los de pino? No, no le voy a poner de pino. ¡Me encanta esto! ¡Me gusta! ¿Sabés qué quiero que le pongas ahí? ¡Ajo, ajo! Mándale un toque. Mirá, es rico esto. Es de lo nuestro, ¿eh? Ya está para comer así eso. Ya está, ¿eh? Digo que en un ratito sale el risotto en vivo, ¿eh? Mirá, ajo. ¿Sabés qué, Tití, cocina sabroso? Solo de mirar, cocina sabroso. A mí me gusta picantita. No le voy a mandar picante. Un poquito más, le tiro más. No, no, no. A mí, yo le meto, meto condimento, ají molido. Yo le mando. Qué bien. ¿Querés ají molido? No, no, no. Pida, ¿eh? Pida, pida. No hagamos locura, si no me vaya a maltarnos Donate, me va a decir yo. No, yo no te enseñé. Le mandamos un poquitito más de... Echemosle. Bueno, también Messi y la selección generó algo... Bueno, no, lo que te quería contar es que se corrió la bolilla. Era una locura de gente. Entonces Jerry, que es el dueño de Prima Pasta, tiene una puerta medio secreta. Tienen como una cava en donde hay una mesa para cenas íntimas de 10, 12 personas. Y le dice, vení, vamos a salir por acá. Y tiene una puerta secreta que te lleva a un estacionamiento, al parking. Entonces le dice, vení que te saco por acá, para que no, por la gente. Entonces Lío le dice a él, le dice, no, no, no. Vamos a hacer una cosa, vos sacá a mi familia por ahí atrás, pero yo por respeto a esa gente que a las 11 de la noche se vino hasta la puerta del boliche. Yo tengo que ir hasta la puerta y aunque sea saludarlos así y... Bueno, eso es Messi. Esa nota humana, ¿no? En todo lo que hace. Es un fenómeno, es un fenómeno. La verdad que... Y Messi no cuenta la cantidad de obras de 20 horas. La cantidad, porque escuelas, la cantidad de comedores a los que ayuda. Es realmente, hace una obra fantástica. Claro, no tiene necesidad de nada. Es un pibe extraordinario. Yo tengo mucho deseo de conocerlo alguna vez. Ya va a venir, va a venir acá también a cocinarlo. Va a venir a cocinarlo. Ayer estuvo vestido de chef, así que ya está cerquita. Que cocinemos con colega. No le falta todavía. Te sube un poquito, te sube un poquito el fuego. Mandale un poquito más. Sí, y le tiene un poquito más. ¿Cómo vamos con esto? Va muy bien esto, ¿eh? Te falta un poquitito. Le echamos un pelín más. Un poquito más, un parcito más. Ahí vamos. Buenísimo. Esto tiene pinta. Y estás mezclando todo el tiempo, Titi. Todo el tiempo mezclando acá. Sal, más sal. Lo estoy mamando de tanto mezclar. Está mareado ya. Yo le quiero echar mucha sal, porque después le vamos a meter queso rallado. Qué rico eso, ¿eh? Un parmesano le vamos a meter al final para que quede bien. Y manteca le vamos a meter. Claro. Le vamos a hacer el mantecado. El mantecado. Escúchame. Técnico, técnico, técnico. Fatal. ¿Están buscando nueva vocación ahora con el relator? Vamos. Estamos buscando. Tenemos, te digo, tenemos un grupo de... ¿Cómo lo ves al grupo? Bien, muy bien. ¿Sabés qué tiene este grupo? ¿Qué? De bueno, que es mucho más parejo que el otro. ¿Ah, sí? En el otro había una que choreaba. Sobre salía. Que choreaba. Claro. Acá hay... Está bueno eso, ¿eh? Acá no voy a decir cuántas, pero está bueno. Está bien. Me gusta. Va a ser un lindo certamen que se va a pelear hasta las últimas. ¿Sabés qué es lo lindo que tiene este certamen? ¿Qué? Que acá no se elimina a nadie. Acá todas participan desde el primero hasta el último programa. Hay como una tabla de posiciones. Siguen ganas. La que suma más puntos. Después al final va a haber, sí, va a haber, en la última semana sí, va a haber eliminaciones, va a haber este cuarto de final, semifinal y final, por supuesto. Pero el Realite lo terminan todas. Todas. Está bueno eso, ¿eh? Está muy bueno. Sí, está bueno. Unas viernes es 21 horas, ¿no es cierto? Y está muy bien el programa. Está muy bien llevado. Sergio lo hace, la verdad que lo hace bien. Estamos con Lola del Carril, estamos con Vivi, en el jurado. Está lindo el programa, la verdad que es entretenido. Está bueno que las chicas tengan participación. Es bueno que las chicas cada vez tengan más espacio adentro del fútbol. Chicas, menos mal que abandoné, porque si no yo me quedaba sin laburo. No, la verdad. Como ustedes avanzan. Es humilde. Vamos a mandarle la última. Echale el último cucharón. Muy bien. Y ya la burbuja empieza a parecer como pesada, ¿no? Como más gorda. Más gorda, almidonosa. ¿Por qué dicen más gorda y me miran a mí ustedes? No, no, no. No. Mirando la burbuja del arroz. Es la burbuja con masa almidón. Sí. ¿Vos sabés que les traje unos? Lástima, mi amor. ¿Dónde están los vinos, Tití? ¿Llegaron o no? Lo metí a buscar. De un amigo tuyo, ¿no es cierto? Estoy yo metido. ¿Estás metido? Yo en todo, ¿eh? Estoy inquieto. Estoy curioso. ¿Sabés qué pasa? Yo dije, en el último partido del Mundial, dije, bueno, estoy grande para hacer este laburo, no lo voy a hacer más. Lo del campo de juego. Porque periodista no deja de ser nunca periodista. Totalmente. Entonces, hubo una semanita, dos semanas, ¿viste? Yo estaba en casa de mi vida, ¿qué carajo hago, viste? Claro. Mirá el Netflix, ¿viste? Te aburrí. Necesitás hacer una cosa, sobre todo si fuiste un tipo que... Que no paró nunca. Que no paró nunca. Yo arranqué a laburar a los 11 años y no paré nunca. Y un amigo, Facundo Com, él tiene una distribuidora de vinos en Baza, un vino en San Rafael, en Mendoza, finca Los Gigantes, y me dice, ¿cuándo te venís a laburar conmigo? De paso, vemos si podemos incorporar algunas marcas más, que se yo. Y yo, ¿pero yo qué hago? Y nada, hacen relaciones públicas, venís a laburar conmigo. ¿Vos alguna puerta me vas a abrir? Le digo, bueno, dale, vamos, metamos. Y estoy hace 7, 8 meses con él, la verdad que estoy entusiasmadísimo. Qué lindo. ¿Qué querés? ¿Y cucharita? ¿Y cucharita? ¿Y te gusta? Ahí va, va a probar, va a probar. Un buen cocinero prueba. Me gusta esto, ¿eh? Tití, igual, qué mundial elegiste para retirarte, ¿eh? El mejor. Qué mundial. El indicado, claro. Qué hermosura. Nos emocionaste a todos, Tití. Fue muy lindo. La verdad que fue muy lindo. Yo me había quedado con las ganas. Yo en el 2014, estábamos bien en el 2014. Bueno, yo me quedé. Mirá, voy a hacer. Ahí en a ti. Es tac. Hasta cuando vos ves. Y basta. Y apago. No, no, no. Pará, dejálo cocinar a él. Dos vueltitas. Dos vueltitas. Claro. Dos vueltitas. Dos vueltitas, muy bien. Estás tento, ¿eh? Pero siempre se meten, ¿no? No, somos metidos. Yo me metí cuando vos estabas. Ah, muy bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó. Pero escuchá, me encantaría que te metas. Amaría que te metas y cocinemos juntos. ¿Sabés qué? ¿Quién se le dio el gusto de cocinar con Tití Fernández? Eh, 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 eh. ¿Por favor, me puede apagar? Claro que sí. Esto es un buen equipo, ¿eh? ¿Manteca? Manteca, vamos. Cantidades industriales, Tití. Vaya, ¿y el queso? Acá hay repasador, acá hay queso, acá hay manteca. ¿La cucharita? Cuchara. Vengo por acá y cucharón. Qué lindo esto es. Mirá. Oh, qué bien. Tití, vos viajaste con el fútbol, viajaste por todo el mundo. Y me imagino que morfaste en todas partes del mundo. Sí. Sí, señora, puso un pan de manteca, Tití Fernández. Sí, qué bien. Un pan de manteca. En la cancha. Vos sabés que yo falté a la última clase, a la clase de sarteneo, ¿viste? No, no es necesario, ahí, no es necesario. A esa falté. Pero podés revolver. Sí, claro. Mirá lo que sé. Entonces, sí, recorrí, vos que me preguntabas, ¿qué cocina? ¿Cuál es el país que más rico comiste en todas sus versiones? Porque vos podés ir a Italia a comer una cosa en Italia mejor que otra, en Francia otra. Mirá, yo te puedo decir, mirá, yo por ejemplo en Italia, en Milán, a dos cuadras del Duomo, me acuerdo como si fuera hoy, fue en el año 90. A dos cuadras del Duomo, me acuerdo como, está la Galería Vittorio Manuel, por ahí, comí los mejores gnocchis, comimos con Norita, Marcelo Arauco y Adrián Paenza. Oh, qué trío, eso. Comimos los mejores gnocchis que comí en mi vida, extraordinarios. En España, a donde te sientes, bueno, en Italia, a donde te sientes a comer, comer bien. Roma, todas las ciudades, pero Roma es una ciudad, no sé si conocen, es una ciudad llena de plazas, de restaurantes, vos te sentás mirando para el lado donde está la gente, no, para el lado de adentro, y cenás ahí, pedís cualquier plato de pasta. Y está rico. Siempre es rico. Nunca falla, nunca falla. Te pedís un espagueti con mucho queso, che. Mirá. Un espagueti con mucho queso y no falla. No, en Italia no es con mucho queso. No, al pesto, al pomodoro, a lo que sea y está bien. Sí, la pizza, todo muy rico. Qué risotazo se vendó. No, está fatal. Está fatal. Está fatal y no le ríos hongos de pino. No, me lo voy a perdonar igual. Está hermoso. Está fatal. Por favor, puede. Es un caballero ese señor Tití. ¿Cómo está esto? Está buenísimo, ¿no? ¿Se deja? Sí. Perfecto. Como en Roma. Como en Roma. Cuasi como a la Roma. Ahí vamos, vamos al plato. Mirá, mirá esto. Vení, vení, Tití. Acá, si querés, yo tengo el plato. Magnífico. Mirá, qué lujo esto, ¿eh? Qué lujazo. No, risotto espectacular. ¿Vos te quedás todo el programa? Me quiero, le tengo, no, tengo que esperar que me traigan los vinos porque yo quiero... Sí, sí. ¿Queremos tomar vino, Tití? Pará, no, qué vino, no vamos a tomar vino. Yo voy a cocinar una tarta, voy a hacer la masa. ¿De qué, de qué la tarta? De zapallos. ¿De zapallos? ¿Me venís a ayudar a cocinar? Sí, señora. ¿Puedo? ¿Queso? Me encanta porque me dice señora. ¿Queso? Pero señora, por respeto. No, pero acá le decimos de otra forma. Está feliz, está feliz. A ver cómo es la del queso, mirá, mirá, mirá. No, no, ponete. Mirá, mirá. Dale. ¡Vamos! Fuerte el aplauso para el señor Mití Fernández, que la rompió toda. Genio, genio, genio. Tití, gracias. A ustedes. Mirá, la verdad es que a mí me llenó de alegría que me digan, sos un gran ejemplo. Por ejemplo, de oficio. ¿Sabés qué? Se perdió mucho la vocación de laburo. Y desde mi camino de cocineros te recuerdo un tipo laburante. Y ¿sabés qué? Es muy lindo porque el valor del trabajo se perdió mucho. Y sos un tipo... El respeto por el trabajo. Sí, y es muy lindo porque lo seguís comunicando, lo seguís respetando, lo seguís valorando. A los chicos, vos sabés que a los chicos hay que... Esto lo hablaba con Facundo el otro día, Facundo es Facundo.com. El respeto, la seriedad, la puntualidad que se tenía por el trabajo. El chico, se perdió el respeto por la maestra. Se perdió el respeto por el policía. Yo me acuerdo que jugando a la pelota, haciendo pibe en la calle, venía el autito y agarrábamos la pelota. Y decíamos, el autito, el autito y rajábamos. ¿A la maestra? ¿Qué le ibas a contestar a la maestra? Te mandaban a la secretaría, a la dirección, te mandaban cinco amonestaciones. Eso es lo que tenemos que volver a... Tenemos que volver a tener todo eso. Los chicos tienen que aprender a respetar a los que te educan, a los que yo... Ojo, que yo no quiero ni milicos, ni ninguna... Que se entienda bien. No estamos hablando de eso, estamos hablando del valor. Si vos tenés un trabajo y vos te das la mano con el tipo que te contrata en el trabajo, y te dice, usted tiene que trabajar de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Vos tenés que ir de lunes a viernes a las 9 menos 5, tenés que estar ahí, y te vas a las 6 de la tarde. Y que no te empiecen los dolores, y que no se te enferme. Ejemplo, la distribuidora, un joven, entró a trabajar a la semana, falta un día. ¿Qué pasó? No, mi señora le bajó la presión. Bueno, al otro día viene, al otro día vuelve a faltar. ¿Qué pasó? No, mi mamá, con la presión alta. Al tercer día dijimos, vos sos doctor, estamos salvados. Cualquier problema que tenemos nosotros, vos te quedás a atender. Eso es lo que hay que recuperar en la Argentina y nos va a ir barro. Y gracias, Tití, porque vos sos un ejemplo para que sigamos creciendo, aprendiendo. Y se queda, se queda, Tití. Che, ¿qué cocina el mono? El mono, ¿nos trasladamos? Vamos, Tití, ¿querés? Dale, va. Este dicen que cocina bien. Vení, vení, vení. Guardamos, no. Vení, un mono sicero. Yo lo miro, yo lo miro, amor. El mono es, el mono es un... ¿Te gusta? Un gran cocinero, el mono, ¿eh? Un cocinero de boliche. Bien, de boliche. ¿Conocés el boliche del mono? No llegó, no llegó. Escuchame. El próximo. Un buen mondón. Para la nueva temporada, muy bien. Vamos a hacer unos escalopes rellenos, ¿eh? Con una salsita de tomate. Te traslado también un poquito para Italia. Tiene un mix esto, ¿eh? A ver. Así que vamos a emplatar. ¿Va a emplatar, señor mono sicero? Emplatamos. Qué lindo eso, ¿eh? Mirá qué lindo. Che, hoy te vamos a preparar este platazo espectacular, preparado con la mejor carne del mundo, que es, por supuesto, la carne argentina. Una receta ideal para que disfrutes con la familia o con amigos. Prepará los platos más ricos y saludables con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mono, ¿tiene una pinta esto? Qué rico, quiero, yo a mí te voy a mostrar esto. ¿Qué tiene queso adentro? Se le cae queso. Es una catarata, catarata de queso. Catarata de queso, catarata de queso. Un poquito de puré muy bueno para acompañar. ¡Oh! ¡Oh! Esto es lo que está bien, mono. Falta el vino, tití. No, que falta el vino. ¿Qué pasa? Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Che, qué puré rico, cremoso. Llegando, divino. Con papa de verdad. Con papa de verdad. Con papa de verdad. Manteca, leche, perejera. Nueva moscada. Nueva moscada. Me gusta la nueva moscada. Un poquito más de pimienta. Mirá qué lindo, tití. ¿Querés probar esto? No, no, esto es un plato de una bandeja. Con tu dente, ¿no? Con un dente. Bodegonero, bodegonero. Pero esto es un plato para dos. Para compartir. ¿Para dos qué? Para dos tiempos, como en fútbol, ¿eh? Tres tiempos y segundo tiempos, ¿eh? Bueno, si vos servís un plato así en tu boliche, te fundís a los 15 días. ¿Sabés qué bien que me fue, tití? Tenemos que recuperar eso de la Argentina también. Tenemos que recuperar eso. La abundancia, la cantidad. Volviste a hace muchos años. ¿Hay tiempo? Hay tiempo, tití. Sobra el tiempo. Son nuestro invitado de honor hoy. Donde está la zona esa de Palermo, donde ahora se vende toda ropa de moda o tallera de boliche. Era una zona de talleres, de chapa, pintura, mecánicos. Entonces, donde está la cantina de los amigos, de la de Huitos Orzoli, eso era un bodegón y en la esquina un almacén. En el bodegón, al mediodía, hacían ternerita guisada, ravioles, milanesa con puré, albóndiga con puré. Cuatro o cinco platos que eran o en invierno, o mondongo o lenteja. ¡Ah, rico! Bueno, esos eran los platos del... Bueno, empezaron a ir futbolistas. Entonces, empezó a ir más gente. O sea, ya te digo, era una parte, era restaurante, y en la esquina era el almacén con las típicas latas de galletitas, ¿te acordás? ¡Ay, sí! ¡Qué bien y la suelta! Exactamente. Bueno, empezó a ir gente, entonces tuvieron que desaparecer el almacén, hicieron todo restaurante. Y ese es un restaurante que está en un lugar extraordinario, en Palermo, en los Yola y Gurru Chávez, es un lugar bárbaro, en donde vos vas y seguís comiendo este tipo de comida. Es lo lindo de la cocina, ¿no? Comés pastas caseras, pero este tipo de comida. Vos vas y hundís, hoy metimos mondongo, hoy hicimos lasaña. ¡Esclaro! Extraordinario. Y la cocina porteña, la cocina de Bodegón, se reivindicó y volvió a estar en todas las mesas. Es que vos te metés en TikTok ahora, y hay gente que te recomienda. En TikTok, te amo. Tití Fernández, te amo. No, 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 no sé lo que es TikTok yo, o sea, ¡te amo, Tití! No te acalizaste, quedaste afuera del planeta, hermano. Claro, es verdad. Tití, cucharía el puré, da el veredicto, pero la aposta, ¿eh? Es para vos. Mirá, no importa nada. El veredicto, mirá cómo se hace. Mirá, a ver cómo es un poquito. Hay que mandarle un poquito de salsita. Sí, de salsita. Sí, sí, de verdad. Es verdad. A ver. Para mi gusto, hermano, mandarle un poquito más de sal. ¡Vamos! ¡Echaz, hombre! Esto es televisión verdad, papá. Voy a tener escalope también, dale. Che, es que ahora, escúchame, es jurado y está ahí como escrito. Está estirado. Sí, claro. No te vas a parar a ver. Mirá, ahora viene la verdad de la milanesa, ¿eh? La verdad del escalope. La verdad del escalope. La verdad del escalope. A ver. Uy, esa cara. ¡Qué jurado, mamá! ¡Qué jurado! ¿En qué te metiste, mono? Y esto es comida, no me quiero imaginar a la relatora. No, ciudadano ilustre de Quilme. Parame la música, por favor, señor director. A ver. Extraordial. ¡Gol! ¡Gol! Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. Esto es bien. Muy bien. Vamos a verte cocinar, mono, que amamos verte cocinar. Bien, voy a correr. Sí, sí, vengo por acá, si quieres. Vengo por acá, ¿no? Vengo por acá, que sabés que me asusté a la llena. Esto es cuadrada en este caso, ¿sí? Vamos a golpear un poquitito para romper las estructuras. La cuadrada regularmente tiene algún tejidito que eso lo hace un poco... No, nada, es una textura que se genera cuando uno come, entonces se rompe a los golpes. ¿Aprendimos a decir textura esto? ¿O no? Sí, sí. ¡Aprendimos, dijo el mosquito! Sí, sí, pero es verdad. Textura. Textura. Es una palabra que... Antes, ya tiene un R, que ya decían. Hay que tironear, hay que tironear. Es un nervio, claro. Dale despacio, por favor. Le damos unos golpecitos para estirar. Cuidado el dedo, ¿eh? Cuidado el dedo. ¿Va qué lindo? Como martillas. Qué lindo. Ah, ese ruido, ese ruido a escuchar en las casas. Yo tenía un martillo de estos, pero lo regalé. ¿Qué hiciste? Se lo di al botellero y tenía miedo, viste, mi señora. No, Cristina, no te pasa. Cristina, ¿hace cuántos años en familia? Sí, con Norita. El 26 de junio cumplimos 40 años de conocernos. Qué lindo. Y el 1 de septiembre del año que viene, hace 40 años que vivimos juntos. Desde el primer año. Desde el 40 años que la aguanto. No, una fe no. Una fe no. Es que si no fuera así, no hay manera de aguantar 40 años. Nos peleamos todos los días. No. ¿Se puede decir cagando en servicio? Sí, claro. Es una palabra que está totalmente prohibida. Me tiene cagando, me reta por cualquier... Se aprovecha, porque no reta a nadie. Claro. Lo único que reta es a mí. Pero igual... ¿Soy ordenado en tu casa? Sí, soy... No, no, soy ordenado. Ordenado. Sí, sí. Yo, por ejemplo, termino de bañarme. Mis medias, mi calzoncillo, van al lavarropa. Tuki, todo. Bien, bien, bien. No me gusta vivir desordenado. Norita es muy ordenada, muy... Nada, ¿no? Entrás a casa, te tenés que sacar las zapatillas, los zapatos. En sus cilón, en sus cilón. Agarra las sojotas. Cuando está la señora que viene a darle una mano con la limpieza, cuando está limpiando la cocina, querés entrar para agarrar un poquito de ahí. No, ¿qué es que? No. De acá, que te mato. Pero no estás a andar en patines, no, ¿no? No, no, en casa no se usa. Ahí va. ¿Cómo te sirven antes? La patina es una antigüedad. Una antigüedad, ¿eh? Una antigüedad. Una antigüedad. Es que sabés qué pasa, que ahora las casas están plastificadas. Sí, totalmente. Están hidrolaqueadas. Totalmente. Lo que pasa es que antes yo usaba la cera. Cera, sí. Se pegaba todo. Y seguías con los patines. Y seguías con los patines. Gran porte. En este caso, quiero ese intercambio de deshidratación por los sabores que van a venir. Sal y pimienta le puse, ¿sí? Vamos a pasar por harina. Y esto lleva una precaución antes de hacer el escalope arrollado, ¿sí? Es una milanesa. ¡Epa! 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 ¿Qué pasa que no se ve acá abajo, eh? Titi, escúchame, ¿te gusta jugar al fútbol o no? Sí, me encanta. ¿Te encanta? Yo jugaba muy bien. ¿Sí? Sí, jugaba muy bien. Pero lo que pasa es que cuando era pibes me decían ardilla, ahora me dicen ardillón. Corría, era rápido, pero pasó mucho tiempo. ¿Cómo nace tu amor por el periodismo, Titi? Y mi amor... Yo creo que la mayoría de los periodistas deportivos son futbolistas frustrados. Yo jugaba al fútbol, jugaba bien, jugaba en un club del ascenso. Pero Santelmo en ese momento estaba en la vera, sigue siendo un gran equipo. En ese momento estaba peleando entre los mejores. Ahí en la isla Maciel, Titi. En la isla Maciel, sí, señor. Y jovencito, de octava a sexta, de sexta a cuarta, cuarta, algunos partidos en tercera, pero te digo esto en el lapso de un año nada más. Pero yo trabajaba y estudiaba, ¿viste? Yo tenía dos laburos. Yo laburaba, repartía diarios a la mañana en Paraguay Canning, ahí donde está la varelita, ¿viste? Este, bueno, el Varela Varelita no es que lo inventó Chacho Álvarez, ¿viste? Que todo el mundo... Sí. Varela Varelita existe, se llamaba Varela Varelita porque el dueño se llamaba Varela y trabajaba con el hijo que era Varelita. Bueno. Repartía diarios, trabajaba en una editorial que llamaba Códex, que ya no existe más. Llevamos Códex. Y a la noche estudiaba. Cuando empiezo a jugar en la octava, en octava practicaba los viernes, entonces en la editorial me daban permiso para irme. Cuando empiezo a pasar a cuarta, tercera, ya en vez de un entrenamiento eran tres. Claro. Y cuando fui a pedir permiso para entrenarme, me dijeron, no, mirá, ¿querés el fútbol o el laburo? Entonces había que ayudar en casa, había que traer un manguito y... Totalmente. Así que, nada, seguí jugando con los amigos. Y un amigo estaba estudiando periodismo deportivo y haciendo pasantías y yo lo acompañaba los sábados a la cancha. Entonces yo iba como acompañante de él. Qué lindo. Hasta que un sábado fuimos a buscar las credenciales a la revista. La revista era nuestro ascenso, eran partidos del ascenso. Y cuando llego se había enfermado uno de los cronistas, entonces el dueño de la revista me dice, Tití, ¿te animás? Cuando me dijo Tití, ¿te animás? Bueno, fui y arranqué ese día que fue un primero de... No, un 2 de agosto. Qué memoria que tenés para la... ¿Tenés una memoria para las fechas, Tití? De 1975, hace 48 años. Vamos. Y ese día arranqué y bueno, y ahora la pobre gente me tiene que seguir volviendo. Esperá, harina, después de ensalar y pimentar y... Lo pasé por harina, lo llevé a un sartén con una buena cantidad de materia grasa, en este caso puse aceite de oliva, podría hacer tranquilamente manteca. Vos sos un cocinero de Bodegor, no me digas más, materia grasa es el aceite de aceite. No, no sabés lo técnico que es. Muy técnico. Lo técnico que es. Te habla de textura, de tejido concursivo. Acá no ven en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. En Latinoamérica, materia grasa es aceite de manteca. Y esto lo guardan en la nevera, esto. Mi nieto, mi nieto, mi nieto, mi nieto, mucho dibujito, mucho dibujito. Un día estoy comiendo, estoy comiendo y me dice, ¿a qué sabe, Abu? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Qué gusto tiene, nene? ¿Qué te pasa? Somos macalitos baratos nosotros, ¿cómo es que sabe? Claro, salado, claro. Ay, ay, ay. ¿Qué es precocción? ¿Qué gusto tiene? Acá, una vuelta en vuelta, enseguida se va a cocinar porque son finitas y esto me va a permitir que luego los pueda arrollar porque hay un relleno de queso, ¿sí? Si yo lo hago en crudo, esta cocción, el queso se va a disolver todo en la salsa. Ustedes lo vieron cuando lo arrollamos que está presente todavía. Buenísimo. Una vez que he girado, ese sabor que va quedando, esa harina, ese aceite y el jugo de la carne, ese que vos me decías, ¿por qué saladas? Qué raro, bonito. Va a quedar en el sartén. Qué bien. Mientras yo desconfriar esto, para arrollar voy a iniciar una salsa donde se va a hacer la cocción. Esa base, acá hay mucho, acá, es extraordinaria. Esa base es extraordinaria. Ahí hay sabor, es el alma, es el alma del plato del mono. La raspazo, la raspazo un poquitito. Le vamos a desglasar un poquitito, antes vamos a rehogarle un poco de cebolla picada, a mí me trajeron el doble de la que usó Tití. Epa, ¿está acomodado usted, señor? Me parece que sí. Está acomodado. Tiene una vista, la producción del mono tiene más plata que la vida. No, 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 no. Debe saber lo bien que le fue en Quilmen, ¿no? No, pero pará, porque no llegaron los vinos. ¿Llegan los vinos? Dos kilos de cebolla. Zanahoria y puerro te dan, ¿eh? Lo dejo por ahí. Ay, ay, ay. Bien, entonces empiezo a rehogar en esa misma materia de grasa que puedo llegar a tomar un poco. Y sigue con materia de grasa, ¿eh? A esa clase falte yo, hermano. A esa clase. Vení, vení, Tití. La de sartén. A ver, te voy a enseñar. Vení, vení. Porque no es fuerza, pará, pará. Vamos técnicamente como es el futuro. Técnicamente. Mirá. Algo de boxeo, ¿entendés? Más o menos. Bueno, izquierda adelante, derecha atrás, eso de boxeo. Pero yo soy zurdo. Bueno, muy bien, invertido. Tuc, tuc, tuc. Y esto viene para acá, mirá. Las manos vienen para acá. Te va a salir, es una boludé, Tití. A ver, dale. Dale, dale, Tití. Al pecho, al pecho. Vamos, vamos, vamos. Sí, parte de la pecho para Tití. Pero será un 10, pero un 5. No, va, va, va. Pero en práctica. Va en camino, va en camino. Va en práctica. Va en camino. Fumo un poquito más de aceite, ¿eh? En este caso. Muy bien. Te dije que puse una pizzería, ¿no? Me jodé. Sí, claro. Casa empanada y pizzería. Me jodé. Me jodé, ¿dónde? ¿Por qué te crees que está acá? La casa empanada. La casa empanada, Pedro Bollena, 1660. Espanadas. Espanadas. Ajá. No sé si puedo decir nada. Tití. Ahí va. Espanadas y tití. Mono, tití. Y la pizzería está a la vuelta. Ahí está. ¿Por qué te crees que me pusieron tití? Y a la vuelta, en Malvinas. Claro. Y Pedro Bollena, pizzería. Y una cuchara. Tití. Mono, tití. La sucursada está mona. Ay, ay, ay. Tití. Qué dupla esta, ¿eh? Igual vos nos contabas que yo con confitero y heladero. O sea, que en el muro gastronómico. A mi señor en este momento está puteándome porque no le gusta que diga que soy... No es que no le guste, porque escuchó tantas veces. El cuento, la historia. Yo nací en... Me crié en Charcas y Canning. En Charcas y Canning, abajo, estaba la confitería Majestic. La Majestic era de mi viejo y de mi tío. Mirá vos. Y ahí, o sea, yo crecí en la... Me acuerdo que mi tío Pinacho agarraba de los tachos dulce de leche, hacía así, tac, y me ponía dulce de leche en la nariz. O sea, me crié en una confitería. Mirá qué lindo. Yo veía a mi tío de corona. Con las bandas de tela. Sí, pero... Mirtiéndose el labio. Tal cual. Es un artista, artista, artista. Un artista. Qué lindo. Bueno, y otro ejemplo de oficio también. De horas de laburo, de horas de laburo. Bueno, en esa época no existían los hornos que hay ahora. Claro. Entonces había un solo horno en donde entraban a ponerle cuatro latas. Entonces venía la época del pan dulce. Y había que estar un mes cocinando pan dulce. Sí. ¿Sabés cómo era el asunto? Era el pan dulce que eran 20, 25 minutos de cocción. Entonces, la mesa de laburo en una confitería es dos veces o tres veces esa mesa o esta mesa. Entonces tenían todo el amasico, todo preparado y lo tenían adentro de los moldecitos de papel. Entonces, ¿qué hacían? Metían las cuatro latas y mi tío se tiraba arriba de la mesa con una almohada, con un despertador, 18 minutos. A los 18 se despertaba, sacaba las latas, ponía otras cuatro latas y vuelta a dormir. Ese era el laburo. Un modo de vida. Ese era el laburo. Un modo de vida. Cuando llegaba Pascua, los huevitos de Pascua, los hacían él. Las roscas, todos. Los hacía él, decoraba, los armaba. Qué hermosura. Las roscas de Pascua. Qué hermosura. Y qué lindo tener en la cabeza tan fresco ese recuerdo. Sí. Muy lindo. Hermoso. Hermoso. Mono, cebollita. ¿Qué hice? Retiré la carne entonces, ya estaba cociada de un lado y del otro. Agregué cebolla, un poquito más de aceite, ajo. Levanté, desglacé con vino blanco. Ay, 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 esta dupla. Y ahora le vamos a agregar que, ¿querés leer vos? No sé si podés, pero bueno. Muchas gracias a nuestros amigos de Fincaici por el tomate triturado que nos traen. ¿Sabés de dónde? Directos desde Mendoza son impresionantes. Son dulces, no hay acidez, son naturales. La verdad que está espectacular ese tomate. Va seguido, Mendoza. Soy de Mendoza. Voy, 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 bastante seguido. Con el tema de... Y porque me estoy relacionando con... Estoy conociendo un mundo nuevo. La verdad que con el vino es... Uno piensa que el vino es nada, lo que compras en el supermercado. No, no. El vino es un mundo... Mucho más que eso. Este... Lugares... Extraordinarios. Que yo no pensé que existían. Y la vendida nacional. La hicieron vendida nacional. Sí, no, pero no te podés imaginar, este... Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de viñedos y de... Y la fuente de laburo que es... Y mucha gente. Tremendo. Bueno, yo creo que Mendoza debe ser, este... Nosotros hicimos mucho fútbol en Mendoza. En un momento hubo algún inconveniente entre los organizadores de los campeonatos de verano y la gente de Mar del Plata. Entonces hubo que trasladar de un día para el otro el campeonato a Mendoza. Y durante tres o cuatro años nosotros tuvimos que ir a hacer los campeonatos de verano que eran tradicionales, duraban un mes a Mendoza. Mendoza es la provincia que más ha crecido en los últimos 10 o 15 años. En hotelería. En gastronomía. Bueno, la gastronomía va de la mano de... No hay bodega que no tenga... Un restaurante. Inclusive hay bodega que tiene un restaurante y un hotel boutique también. Sí, sí, sí. Pero además lo que se come, lo bien que se come. Y me invitan, gracias, amigos de Mendoza, a todos. Marquitos Lofre, Germán Sánchez, un montón de gente. Juancito Rodríguez. Soy una provincia que tiene hermosa gente en Mendoza. Sí, Mendoza. Tenemos un país increíble, pero en Mendoza hay un amor. Sí, tenemos un país bárbaro. Pero hermoso. Nuestra gente del interior es extraordinaria. Nuestra gente de acá también es extraordinaria. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, vivimos en Buenos Aires, en el AMBA en general, vivimos a otro ritmo. Claro. Vivimos a otro ritmo y nada, ojalá este guispa mejore un poco. Yo tengo una gana de que mejore, ¿viste? Porque, qué sé yo, no quiero meterme a hablar de... No, no, está bien. ¿Viste? Pero con el tema de... ¿Sabés cuánta gente querría tener este laburo? Totalmente. Y que necesita. Y decirle a los hijos, esto que estamos comiendo, lo gané con el sacrificio mío. Así va a ser, Tití, así va a ser. Ojalá, ojalá. Así va a ser. Siempre apostando a tener el país que soñamos, que merecemos, que queremos. Sin Sanata. Sin Sanata. Y que laburamos para construir eso, digo. Cuando hablo sin Sanata, cuando hablo sin Sanata es tanta promesa que nos prometen que vamos a hacer dentro de seis meses de Estados Unidos, no vamos a hacer. Vamos a salir adelante y vamos a ser los que tenemos un montón para hacer. Mientras nosotros hablamos, mono... Queso. Mirá los rollitos que se mandó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Muy bien. Los envolví con... Adentro tienen queso. ¿Permiso, mono? ¿Queso de máquina? ¿Queso de máquina? ¿Queso de máquina? ¿Muzarela? 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 ¿Qué bien? ¿Con razón se funde tanto? ¿Laurel es eso? Una hojita de laurel. Acá hay entonces cebolla, perdón, Tití. Tomate, ajo, ¿sí? El residual del dorado de la carne, más un toque de vino blanco, más ajo, más... Puré de tomate. Puré de tomate. Más tu mano, mono. Y la mano del mono. La mano del mono es... La mano del mono es... Y acá vuelve. Y mi sarteneo, papá. No, hay mi sarteneo que hay en la gloria. Y la harina espesó un poquito la salsa. Y acá también hay harina. La del dorado que también va a ayudar a espesar. Esto hay que acompañarlo con... Hay que conseguir unas milonguitas, unos... Milonguitas, muy bien. Se calientan un poquito, pero cantitas. Porque esa salsita, mamita. Luciano, panadero, pastelero. Te digo que para esto me gusta mucho el miñón. Sí. Romper un pedazo de miñón, meter medio miñón en la... Eso parte, medio que se desarme. Que cuando lo levantás, se vaya cayendo. Exactamente. Eso. Muy bien. Eso. Sala y saca la miga para que no se lo caiga dentro de la boca. Claro. Levantás con onda cuchara, ¿no? Mirá, la abuela Lela, que yo soy entre el río. Mirá, la abuela Lela, cuando decía el estofado, la manera de probar era sopando el pan. Vamos a sacar esta tabla. Era sopando el pan. Yo lo ayudo, señor Manosicero. Pero por favor, ¿para qué estamos, señor? Gracias, flor de mi corazón. Muy bien. Vamos a sumar. Bueno, puré ya sabe. Sí. No nos va a dar el tiempo, porque hay más recetas. Tenemos que comer la... Si Dios te ayuda, vas a comer la tarta de Madame Papine. Rico cocina Madame Papine, ¿eh? Sí, ya sé, claro. Muy rico. La beba Madame Papine. Él me hace agua la boca cuando la veo cocina. Sí. ¿Escuchó la señora Madame Papine o no? Sí, ¿cómo no va a escuchar? Está atenta a todo, ¿eh? Está atenta a todo. Sí, está atenta a todo. ¿Qué pasó? Bueno, acá terminamos la cocción. ¿Qué pasó? Se escucha. Esperá, terminamos la cocción y eso es cocción corta, ¿no? Eso es cocción corta. ¿Por qué? Primero porque el cocción... ¿Sabés qué dije? Que no me gusta la comida que vos hacés, Madame. Escuchá lo que dijo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Escuchá, escuchá, escuchá. ¿Qué dijo? Si no estás atenta, que no me gusta lo que hacés. Estaba por allá atrás chusmeando, ¿viste? Porque no se puede. ¿Qué dijiste? Repetílo. No, no puedo. En total no te escucha nadie. Toda la Argentina nada más. No sea malo, Titi, decílo de nuevo que no lo escuché. Que me gusta lo que cocinas. Ah, ah, se viene, se es morada. Qué placer, ¿eh? Escuchame, temporada 20-24, Titi Papín. Ojo, ¿eh? Titi Papín. Titi Papín. Titi Papín, mirá. No, mirá. Escuchá, Titi Papín. Vos que tiemblan. Dale. Qué mono Titi, no. Titi Papín. Atento, Claudio Martínez. A Claudio. Claudito, atento. Hola, hola, atento. ¿Qué es esto? ¿A qué hora termina, Cocineros? No sé, hoy quise algo. Digo, no sabemos. De 15 a 16, Titi Papín. Pegado a Cocineros Argentinos. ¿Qué es esto? Qué bien es. Y bueno, vamos a emplatar. Escalope. Mirá cómo el queso se empieza a fundir. Qué rico esto, mono. Esto es rico, rápido, económico, sabroso. ¿Es una minuta, mono? Es una minuta, menos de 14 minutos. 15 minutos, 14. ¿Viste que era un recetón el que te puse? Claro, me da papel, me dirigió la receta. Cuando llegó, me dijo, ah, ¿qué es? Un poco de salsa. Mirá. Mirá qué rica. Na, 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 na. Yo lo reví. Bueno, te estás quedando, chico, con el plato. No, no, igual puré. No, 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 no. Pará. Pará, Titi. Pará, mono. Pará. Eh, no. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Esperá, che. Campeón ahora. Pará. Vamos de nuevo, que nos están filmando. No. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Hablando de campeón. ¿Qué? Me toca a usted, señora. Ay, ay, ay. Venga, venga, venga. Venga pa' acá, venga, venga. Vení más que más gratis soy, señora. Soy el que nunca premió. Cuenta, a ver esta tarta. A ver esta tarta. A ver esta tarta. Rico cocina esta señora. Bueno. Muy rico. A ver, en esta receta, en mis recetas, como ustedes saben, la balanza no existe. Así salen después. Bien, porque tenés las medidas, las tenés en la cabeza. Bueno, entonces, vamos a poner siempre... Esa es la balanza, una taza o una cuchara. Muy bien, madame. Esa es la balanza. Bueno, como ayer. La verdad de la balanza. Dale, madame. Salí de ahí, Macaya. Salí de ahí. Salí de ahí. Bueno, a ver. Entonces, vamos a poner. Gracias. ¿Te gusta el rock and roll? Todo. Me encanta la música. Me acaban de regalar el chico de Jerry Sia. Vos sabés que él, en la parte de atrás, donde te decía que lo quiso sacar a Messi, a él le encanta la música. Van Mouch, va Diego Torres, Iba Charlie, Cerati. Es hermoso. Pasó, el mundo pasó por ese restaurante. De músicos argentinos. Entonces, me llevó a conocer un espacio privado que tiene, que es su escape. Que es donde tiene batería, un teclado, dos guitarras, un órgano. Y yo en el espinito también tuve una bandita. Tocaba la guitarra, tuve una bandita. Qué lindo, mirá. Ahí está el macho. Cuando veo eso, me vuelvo loco. Sí, sí. Estos son los guasones de la plata. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué? Agarramos, nos pusimos a tocar los dos. Estuvimos un rato largo tocando. Me dice, me encanta, me recontrancate. Al día siguiente, en 30 segundos te la hago cortita. Al día siguiente me llama por teléfono y me dice, Tití, ¿cuándo te vas? Me voy el jueves. Venís el miércoles a la noche, te invito a comer al restaurante. Le digo, bueno, dale, voy. Voy, tengo el teléfono en la mesa, estoy así sentado. Entonces viene, se sienta, estoy con mi señora y Julito Bertoni, un amigo. Entonces me pone dos púas Gibson. Dos púas Gibson acá. Dice, este es el arranque, me dice. Estamos tomando algo, qué sé yo. Mirá, se le cayó la falsa. Se le está cayendo la mantíbula. Al ratito, el tipo se va y dice, esperá que tengo que ir a buscar algo. Se va y al rato viene con una mochila, viste, y atrás de la mochila se da vuelta. Track. Una Gibson. No, no, no. Trespol, cero kilómetros. Me la compró para regalármela. No, 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 no se puede creer. El tipo me regaló una guitarra que cualquier músico de los que sabe. Sí, puede por tenerla. Impresionante, es una cosa. Busca una foto. Ella tiene la chaqueta de cocinera rockera llena de púas colgadas, ¿o no? Espectacular. Sí, señor. Taza de harina. Dos tazas de harina. Le vamos a poner un poquito de ají molido. Ají molido le va a poner, ¿eh? Muy bien, ven de la mía, sí. Un poquito. Y un poquito de pimentón. No, no, no. Esperá, esto lo... Mirá, mirá. Mirá, Nerito, mirá. A ver si me toma. Qué lujo, ¿eh? No, 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 no. Mirá que te voy a mostrar otra. ¿Titi, no lo podías creer o no? No lo podías creer. Pero te quiero mostrar un pequeño videíto. Fatal. En el momento en que el loco este se aparece. No, no, mirá lo que sé. No, lo que sé. Increíble. ¿El rayador querés? Sí. Dale, lo seguí porque te estoy... No, mirá, mientras tanto, mientras tanto. Mientras que vos buscás, van a buscar el rayador. No sé si, no sé si se va a escuchar. A ver, te quiero ver la cara. Ah, cómo no me voy a filmar en este momento. Esto, una Gibson de Florida. Titi. Este estuche yo no lo tengo. A ese loco Jerry sea. Que es raro. Realmente esta guitarra yo la compré. Titi, estás emocionado, Titi. Qué hermosura. Cómo te quiere la gente, Titi. Este pibe es un fenómeno. Sos un tipo muy querido, Titi. Entonces, él le daba crayones para que haga dibujos y se acordaba de Sole, de los crayones. Se acordaba. La verdad que fue un reencuentro después de tantos años con Jerry. Espectacular. Jerry, te quiero mucho. Beso, Jerry. Hermoso. Jerry, Jerry. A Tommy Jerry. Jerry. No hablo más, te lo juro por Dios. No, podés hablar siempre. Bueno, entonces teníamos dos tazas de harina. Sí. Le pusimos un poquito de ají molido. Me encanta. Un poquito de pimentón y un poquito de cáscara de limón. ¿Sí? Y ahora le vamos a poner media taza, siempre de la misma taza, ¿no? Siempre, la medida. Más o menos. La balanza. La balanza. Más o menos. Media taza de agua y media de aceite. Me encanta esta masa. Queda re crocante, ¿no, madame? Y es. Me encanta. Esa masa de pocos ingredientes. Poco. Económica, porque tiene aceite en vez de manteca. Mano o cuchara. Y mano, mirá, porque, ¿viste? En tu casa vos no usás la cuchara. Usás la mano. ¿Vos sos más de cuchara o no? ¿Quién? Vos. Vos mano, mano. Yo en las pastas arranco con las... Por favor. Después hay que lavar. Por favor. Arranco con la cuchara y después tiro arriba. Ah, yo también. Sí. ¿Usted por qué debe tener ayudante en lavar? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Sí, tiene. ¿No? No. Mirá esto. Mirá esto, ¿eh? Mirá esto. Ya de pasar el cuchillo digo, acá, esto está crocante. Mirá. Esto está crocante. Uy, se rompe la mano. ¿Vas a mostrar vos eso? Sí, voy a cortar una porción. La tarta con ese borde me encanta. Mirá, ese bordecito crocante. Mirá. Para que no se caigan. Mirá qué fácil. Mirá qué fácil. Se ve ahí la... Mirá el relleno. Relleno. Fatal, ¿eh? Fatal. Zapallitos, ¿sí? Zucchinis. Zucchinis. Zapallitos, zucchini. Mirá, podés hacer con lo que quieras. Hoy vamos a hacer zapatitos. Tiene quesito. Mirá su flequedo, ¿eh? Esto es todo lo que vas a necesitar amasar. ¿No necesitas amasar más? No, no, no. No me amase. Porque si usted me amasa... Es la masa quebrada, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es la masa de Papinlandia. Es la masa de Papinlandia. Porque después si digo masa quebrada, masa sablé, dicen la vieja está diciendo huevada. No, hay masas que no están... Esperá. Hay masas que no están en ningún libro. Muy bien. Esta es una de esas. Claro. Metemos aceite, manito, ¿no? Aceite, manito y ahora vas a estirar. Voy a probar esta tarta, ¿eh? Métale, amigo, métale. Vamos a probarla, a ver cómo está. Mucha cebolla, está bueno eso. Vas a ir abriendo la masa con tus deditos. Tiqui, 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 tiqui. Ponés acá y del centro hacia afuera siempre para que el centro te quede flaco. Hermoso. Y vas trayendo a los bordes, presionás. Lucho me enseñó que en este ángulo acá, tiqui, tiqui, tiene que estar pegado. Sí, ¿por qué eso? ¿Saben qué es lo bueno que tiene este programa? ¿Qué? Ustedes cocinan para la gente. Sin sanata, sin verso. Esta es la cocina de... De casa. De casa. La cocina de casa. ¿Por qué? Porque cocineras... Esta es la cocina de la nona, de mamá, ¿no? Cocineras y cocineras argentinos tiene 15 años. ¿Qué locura de 15 años? Es mucho para este mundo jodido y complicado que un programa de cocina dure 15 años. Es un montón. Es un montón en la vida de hoy. Vos que sos grande como yo. Vos sos grande. ¿Vos sos grande? Ay, Dios, me fue... Ay, me muero. No, 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 no. Nunca he visto esto. Nunca he visto. No, no, no. No, no, no. Estoy flotando. No. Esto lo voy a filmar. Esto lo voy a filmar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Únicos, únicos son. Únicos, ay, ay, ay. Un programa que tiene tantos años y que... Bravo, ¿eh? Tiene dos cosas muy importantes. Una es transmitir qué se puede hacer con el alimento argentino, que es un montón. Y la otra es que estas recetas las pueden hacer las personas que viven en el último pueblo, en la Quiaca o en el último lugar de Ushuaia. Y así en todas las provincias. Entonces, cuando te dicen, me vi, no me vi, ¿qué significa medir? No, no, tenés que medir la cantidad de habitantes que tiene el país y cuánta gente lo puede ver. Porque hay un montón de gente que no tiene cable. ¿Qué ha pasado? Yo nunca fui empleado del canal, pero tuve la suerte en muchas Copas Américas, eliminatorias, Copa del Mundo, de trabajar para el canal. Y yo sé la repercusión que tiene, porque me toca ir al interior del país. Es una locura. ¿Sabés qué tiene este programa también, Papín? La gente recibe amor de este programa. La gente se da cuenta que lo estás haciendo con amor, que hay buena onda. Cuando hay buena onda acá, la buena onda se transmite para el otro lado. Acá no hay zanata. Y muchas veces también somos algo muy importante que hoy, con toda la tecnología que está muy bien, empezó a faltar, que es el acompañar. Sí. Hay mucha gente que su tecnología es, no básica, pero un teléfono y nada más. Seguro. Y que muchas cosas no las puede ver. Entonces, no solamente tratamos de enseñar las recetas y fáciles y bajarlas a la tierra, sino de acompañar ese rato del mediodía o del trasnoche. Porque hay un montón de gente que nos mira en la repetición a las dos de la mañana. Y te ven en la calle y te lo dicen, ¿sabés qué? Yo no puedo dormir y me río con ustedes. Hoy van a recibir insultos en las redes. Bueno, bueno. Van a ir de todo. Todo lo bueno tiene algo malo. ¿A la que llevaron ese gordo? ¿Viste esa cosa? Bueno, no nos importa. No nos importa. Siempre abrazamos lo lindo. Siempre abrazamos lo lindo. Mirá, el que se quiere quejar tiene muchas ventanillas hoy para quejar. Entonces, listo, cayote. Masa. Masa. Che, te digo que clases fonzados, 8, 9, 10, ¿eh? Mirá, mirá esto. Buah. Ojo. Muy bien, madame, ¿eh? Estoy fatal. No, estás tremenda. Chito, por favor, dejá cocinar. No, que me gusta, me gusta a Duraba porque es una gran cocinera y gran compañera. Le voy a sacar. ¿Qué? Las colitas. No, no te, no le pongas esa. No, cruzando el charco. Qué bárbaro. Queremos dar las gracias a nuestros amigos de la UTT por las frutas y verduras agroecológicas que nos brindan todos los días. Mirá lo que es el color de este zapallito. Esta semana vinieron bastante bien. O no, verde zapallito, ¿eh? Verde zapallito, verde de verdad. Sí, qué rico el zapallito, casi crudo, me encanta. El zapallito se puede comer crudo. Sí, espectacular. El zucchini también. ¿Es necesario que yo cocine hierba? No, no. ¿Por qué? Porque le saco propiedades a las verduras. Entonces, le voy a sacar las puntitas y ahora voy a cortar como mejor te guste, como más te haga feliz, como te salga. Era ir con vos. ¿A dónde vas a...? Qué pocas semillas, están re buenos estos zapallitos. ¿Viste los zapallitos cuando los agüecay tienen pura carne? ¿Ves pura carne acá? Mirá. Mirá esto. Yo el zapallito te lo como así en tarta. A mí el zapallito relleno te lo paso. Es hermoso este zapallito. Pero así en tarta es espectacular. Es espectacular. Sí, bien condimentado es espectacular. O revuelto de zapallito también. Huevo apenas salteadito. Un secreto para esto es que el zapallito no sea ni mega finito ni muy gordo. Bien. ¿No? Un medio. A ver si digo una pavada. No, diga. Así siempre digo pavada. Pero al ponerlo así no está tan acuoso, ¿no? No está tan... No te tira tanto líquido adentro. Claro. Totalmente. Claro. Totalmente. Cuando vos hervís algunas verduras, lo que pasa es que además después siguen soltando su jugo. Entonces te estropean la receta y esa masa que tiene que quedar crocante la vas a estropear. Qué linda palabra, te estropean. Te estropean. No, no, no. Te estropean. Un jugo grande, por favor. Me encanta esa palabra. Me encanta. Che, unos tres zapallitos para esta tarta. Unos tres zapallitos porque si es tarta de verdura, tiene que ser de verdura. Buena cantidad. No me venga con cosas raras. Buena cantidad. Entonces, tengo este huevo y voy a necesitar dos huevitos más. Muy bien. Vienen dos huevitos. Voy a poner los zapallos. Todo de crudo, ¿eh? Todo crudo. Eso es genial. Y fíjate que yo uso muy poca sal. ¿Por qué? Porque pongo otras cosas. Vale. Como el limón, como el jengibre, como la cascarita de naranja. Entonces, tengo... Lo que aprendimos con Madame de reemplazar la sal agregada con ralladura de limón. Lo bien que me vendría a mí. Es increíble, Titino. Próbalo. Tengo temas de presión. Un tan líquido, ¿viste? Sí, retención. Retención de líquido. Zapallitos, tres huevitos. Ahora, cebolla no le voy a poner porque la tarta era de zapallitos. Sin cebolla. Sin cebolla. Me gusta. Le vamos a poner un poquín... De jengibre. De jengibre, que esto le va a dar sabor. Ese picor del jengibre. La nota limonada, fresca. Ese picaje. Picaje, picaje. Un poquito. Le vamos a poner acá cáscara de naranja. Ah, mirá vos. Mirá vos. Más dulce que la de... Más dulce que mi torta, ¿no? No, más dulce que la cáscara de limón. Sí, pero a mí me gusta la cornileta. Porque limón le puse acá. Está bien. Me gusta. Entonces, lo que hago es mezclar esos cítricos. No le voy a poner sal, no le voy a poner ajo porque no. Pimienta tengo por algún lugar. Sí, ahí está el molinillo. Un poquito de ají molido. Un poquito le voy a poner pimienta. Esto te voy a decir una cosa. ¿Viste que en la televisión hacemos así, así y ya está? Ah, échale. Diez vueltas. Échale. Esto de verdad, diez vueltas, ¿eh? Porque en tu casa no le pones dos. Échale. Bueno, no quiero más esto. Esperá, esperá. No quiero más esto. Te ayudo que estás luchando. Tenemos que estar conectados. Dices, sí. Ay, pero esperá, ahí va. Se me caen todos. Ahí va, sí, ahí va. Mañana voy a venir con los de Mickey Mouse. Bueno, calla, que corba. ¿De qué pasó? Escúchame, que no se aguda. No te tentés ahora. No te tentés. Mirá lo que le está echando. Lluvia, catarata. Vos, o fanático o fanática de los buenos quesos, visita tu sucursal del puente más cercano y disfruta de una gran variedad de quesos y lácteos y mejorá todas tus recetas. Y vos también sos de los que piensan que con queso todo es más rico. Entonces, Cucina Láctea del Puente es para vos. Con queso. Sopa con queso. Picadita con queso. Con queso todo es más rico. Cucina Láctea del Puente. Buenos quesos para todos los días. Conoce más en arroba lácteos el puente. Bien ahí, me gusta buena cantidad de queso. Le pusimos muzarella rallada y también le vamos a poner unos cubitos de muzarella. Me gusta. No tanto, porque te vuelvo a repetir. Si es de zapallitos, es de zapallitos. Bien. Claro que estás. Bien. Ahora, esto es queso blanco. Qué bueno. Yo digo queso blanco, sí. Queso blanco, claro, señora. Con las dudas que hayas pensado, queda otra cosa. No, claro, con queso blanco, bueno, medio potecito de queso blanco. Medio potecito y un poquito más también. Bueno. Y vas a empezar a mezclar. Qué bien. Tengo un fondito de sobre de ricota, ¿podría ir ahí? Sí, pero... Mejor el queso blanco. Mejor el quesito blanco, ¿viste? Me gusta que te cambien la receta. No, no es que no me gusta que me cambien. Pero a veces la ricota compite con la verdura. Ahí va. ¿Qué no pasa con la crema, con el queso blanco? Este es el punto. Me encanta. La ricota para la pasta rellena está buenísima. Pero para la tarta, hacete una tarta de ricota, queso y tomate. Divino. ¿Sí? Sí, sí. Qué buen relleno este, ¿eh? Mirá. Y a lo que no... A lo que la verdura está cruda, rinde muchísimo más también. Aparte. Porque si no necesitás... ¿Viste que la verdura es como el dólar? Vas con una cosa así. ¿Como qué? Vas con un montón y se chica la acelga. ¿Cuántos paquetes de acelga tenés que blanquear? ¿Para una tarta? ¿Cuántos? Tres mínimos. Mínimos. Y seis de espinaca. ¿Y cruda? Una. Vale cruda. Un paquete. Vale cruda. No se hierve más acelga y espinaca para las tartas, chicos. No se hierve más. No se hierve más. No se hierve más. Espardiciás. Bueno. ¡No! ¡No! ¡Qué bien eso! Y no hay líquido suelto. Mirá. Nada. Esto está bueno. No es que haya ahí dando vuelta. El líquido. El ligue de todo esto. La ligazón. La ligazón. ¡Qué marido! Bien quesudo con mucho zapallito. El ligue de todo esto lo van a hacer los quesos y el huevito. ¡Qué bien! Entonces, vas a acomodar. Y todo el crudo. Masa cruda, relleno crudo, todo al horno. Y está bueno porque a medida que va cocinando va a achicar un poquitito. Sí, totalmente. Va a bajar, pero no va a soltar líquido. Si vos querés hacer... Te mandás que hiciste parmesano arriba para que... Solo porque estás vos. Quedó ahí un pelín de parmesano por ir rallando. Entonces, si vos tenés tiempo y querés hacer terapia, ¿te acomodás todos los zapallitos? Si no lo mandás a ver. No, sí. La vida es corta. Entonces, ahí viene corriendo flor con el queso. Un poquito de queso para el gusto de tití. Un poquito. Queda siempre, queda lindo. Y gratina, tuesta, ¿no? A mí me gusta ponerla en el horno, que cocine a la mitad y en los últimos minutos le mandás el queso para que esto no se queme. Lo que sí le vamos a poner otra vez es un poquito de naranjita. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta esto, ¿eh? Estoy mirando las que tenés preparadas ya. Lo que se ve marrón oscuro, ¿qué es queso o es la cáscara? Queso gratinado. Es el queso gratinado. El del medio, queso bien tostado, qué rico. Este es el queso que está puesto desde el principio. Es el quesito rallado desde el principio. Si vos lo ponés en la mitad, queda como más clarito. Y acá las chicas tenían ganas de hacer treapia y pusieron tiqui, 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 todas las ralladas. Yo, ¿sabés qué? La vida para mí es rápida. Bueno, se va la masa. Esto se va a ir al horno y ¿qué pasa? ¿Me voy? Mirá, mirá, mirá. No, tomá, ya está. No, mirá lo que viene ahí. Esa es de cuartino, ¿eh? Mirá lo que viene ahí, mirá lo que viene ahí. Uy, mirá el querido. Me parece una ratatouille. Mirá lo que es ella. La masa crujiente queda espectacular. Lo fácil que se despega. Madame, mirá, mirá, mirá. Fatal. No, 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 espectacular. Espectacular, ¿eh? Porción, crujiente. Mirá lo que es eso. ¿Sabés qué son los cuidados paliativos? Sí, lo que no tenemos que tener. No, los que todos deberíamos querer tener. Bueno, hay... Los que todos deberíamos querer tener. Hay un hospice en Mar del Plata, están haciendo una rifa. A ver si colaboran que hay que terminar la casa. Perfecto. Vamos. Mirá qué es esto. Aplauso para la señora Madame Papin. Siempre, la rompés toda, la desposés. Che, me toca cocinar a mí, me toca trasladar. Mirá, me voy. Me voy. Mirá lo que es esto. Gracias, cine de mi corazón. Mirá la rosca. La rosca de manzana que voy a hacer. Húmeda, suavecita. Me tengo que laburar, Titi. Sí, viste. Tenés que ganarte la plata. Estoy charlando hace dos horas y media. Hay alguien que me va a recibir allá. Sí. Hay que sí, están mi querido mono. Están, están todos. Y mi señora Madame Papin me voy a trasladar. Titi, usted haga lo que quiera. Usted quien puede ir, se puede quedar a tomar café. Llévese en la mesa lo que quiera. Venga, 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 vamos. Podés traernos los vinos que ya se los trajeron. No, mi clavado. O no, o no. Che, ¿puedo tomar un mate que hace dos horas y cuarto estoy hablando? No, pero ahí tengo la garganta. Te juro que di un video de YouTube solo para... Yo no tomo mate, para cebarte un mate. ¿En serio? Ay, mirá mono. ¿Y aprendiste? ¿Para qué? No, 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 aprendí. ¿Para cebarte un mate? Ay, qué miedo es. Miedo, miedo, miedo. Qué rico esto, Lucho, el aroma que tiene. Es tu mate, y tu mate nunca falla. ¡No! No, 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 qué chiste, mono. Menos mal que viste el video. ¿Qué es esto? Mono, no. Todavía no un video con esta música encima. Mono, ¿qué hice? No, te pongo toda la cherba. ¿Viste un norteamericano, un inglés haciendo un mate? ¿Qué viste, YouTube? ¿Qué hizo? No, no puedo tomar esto. No, no, Lucho. ¿Qué? Por favor. Debe estar frío, Lucho. Debe estar frío, porque estuvo ahí. ¿Y yo que soy dentro del río? Para allá. No, 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 no. Tencillalo, algo. Che, vamos a arrancar una receta que me gusta mucho, es una reversión de una rosca. ¿Masa de rosca? Sí. Podemos entender que es una masa base para hacer bollitos, para rellenar con dulce de leche o crema pastelera, es tipo Miguelito o factura o pan de campo o pan de leche. ¡Oh, qué rico! Esa masa que la estiro, la relleno con dulce de leche. Azúcar impalpable. La enrollo, la pinto con huevo, maní, azúcar impalpable, pan de leche. Te voy a enseñar una masa madre que la vas a poder utilizar para lo que quieras. Vamos a los ingredientes. ¿Con qué voy a empezar? Harina, en este caso, harina 4 ceros. ¿Por qué 4 ceros? Porque para la pastelería, las harinas refinadas quedan y logran miga más suave, más esponjosa para hacer bizcochuelos. Le acusaba el señor repostero de tu familia. La harina de pastelería, tú viejo. Y pinacho. Pinacho. Pizca de sal. Sé generoso, acá. Dos pizcas, dos puñaditos bien generosos. Porque la sal no solo realza sabores, sino lo que hace es que relaja la fuerza de gluten. Entonces lo que hace es que te quede una masa mucho más fácil de estirar. Vamos a rallarle un limoncito. ¿Por qué? Porque está el señor Madame Papin. Además el limón, me parece que las masas van muy bien. Le queda muy bien con la vainilla, le queda muy bien con la canela, le queda muy bien con los frutos secos. Y por qué no, ahora la masa, un pelín de canela. Ah, le va muy bien. Le gusta ahí. Canela, dos dedos. Dos pelines. Dos pelines. Bueno, ahora lo que voy a hacer para esta masa es ponerle un ingrediente que sí o sí tiene que tener esta masa porque es una masa casi neutra, pero le da un toquecito lo que le voy a poner de humedad, de color y de textura. Mirá, 30 gramos de qué. Mirá, ¿sabías que hay otra forma de endulzar tus comidas? Es más pura, con más sabor, más aroma, más rubio, más cabo, con azúcar rubio más cabo de Ledesma. Tus comidas e infusiones tienen el sabor que más te gusta, mirá. Ledesma presenta azúcar rubio más cabo. Más puro, más real, más rubio, más cabo. Ahora tus días, disfrutalos con más sabor y todo el aroma. Próbalo. Muy bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, mezclamos los secos, mezclamos los secos. Medio, medio. 500 gramos, le puse una pizca de sal, 30 gramos de azúcar. Le vamos a incorporar levadura fresca desgranada. 25 gramos. Le puse un poquito de limón. Le puse un poquito de canela. Acá el aroma... Pelines, pelines. Jugá con lo que te guste. Un chorrito de esencia vainilla para los más tradicionales. No te gusta la canela, obvia la canela. Levadura fresca desgranada, le vamos a incorporar 4 huevos y vamos a empezar a mezclar. Y acá sí, vamos a romper el ligue de los huevos y vamos a empezar a integrar. Empieza para la visita primero. Pasa, pasa, sí, cuidémoslo, cuidémoslo. Repartí para todos. Para todos, sí, mirá. Sí, que tenemos amigos de Córdoba. ¡Qué humedad! Microfonía me da la vanes, que entre la vanes. Mirá esto, voy a mezclar, voy a mezclar, voy a mezclar. Acá, ahí va. Mirá cómo empieza a tomar la masa, ¿eh? Yo algo que hago y me parece que es práctico es no armar el bollo, sino que buscar que el medio de hidratación, en este caso los 4 huevos, llegue a toda la masa. Cuando llega a toda la masa como que se forma una arena, ¿viste que da la sensación de una arena? Mira, es el momento de incorporar un ingrediente que a mí me parece que es... Que es noble. Que es noble. Es noble. 250 gramos de manteca, Lucho. ¿Manteca? ¿Por qué? Sí, es un roscón. ¿Le querés poner 100 gramos de manteca y reemplazar los otros 100 con 100 de aceite? Va muy bien. Aceite de girasol y aceite de maíz. Eso te va a ayudar a que la masa quede mucho más suave y te dure tierna más tiempo. Vete, la rosca de papa se pone dura rápido. Ay, sí. El aroma que tiene. Está bien dicho, manteca y aceite. Y no materia grasa. No mantequilla y... No, pero escúchame, no. No, ¿dónde estamos? Perfecto. Mirá, voy a mezclar ahora. ¿A qué sabe eso? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿O no? ¿A qué? ¿Sabés qué gusto tiene esto? A limoncito. A limón y canela. Claro, bueno, voy a empezar a... ¿Tiene otra cosa, Lucho, en el medio? Pues tiene una humedad. Ah, pará, pará. Tiene una humedad riquísima. Voy a empezar a integrar. Fíjate que es una masa que al inicio da la sensación de que le falta hidratación. Estás prestando atención, ¿eh? Cuando te interesa, prestás atención. Pero, ¿qué pasa? Las masas que están hidratadas con medios grasos, el tiempo de hidratación es un poquito más lento. Entonces, no podemos pretender que una masa hidratada con agua necesite o merezca el mismo trabajo que una que está hidratada con huevos. Acá hay que meterle un poquito más de fuerza. ¿Y la manteca debe estar pomada, no derretida? No, no derretida, ¿eh? Las mantecas tienen que incorporarse siempre pomada porque... Pomada. Pomada, blandita. Como el betún. Claro. Exactamente esa textura. Lucho, dijiste que podés reemplazar una parte de manteca por aceite. Sí. El aceite y la manteca, ¿en qué momento, cómo haces para integrar? Al mismo tiempo, al final. Sí, si vos le vas a reemplazar la mitad de manteca por aceite, tené en cuenta que tal vez en vez de cuatro huevos tengas que utilizar tres. Ah. Porque más líquido. Exactamente, porque el aceite te va a cambiar sin dudar la textura de la masa. La textura. La textura. Hoy te vas con un horario nuevo. Textura. Acá, tómate el trabajo y amasá unos tres a cinco minutos. Ahí, tranquilito. Fíjate cómo va a ir cambiando la suavidad de la masa. Era una masa que no parecía que se iba a integrar y mirá con un minuto de amasado cómo ya empieza a cambiar. ¿Sí? Acá dale tres minutos y esa masa va a transformarse en una masa súper suave que ya en un minuto la voy a utilizar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Te voy a enseñar a hacer la crema con la que voy a rellenar esta rosca. Voy a incorporar 100 gramos de manteca blanda también con 100 gramos de azúcar impalpable o azúcar común. Azúcar glas. Azúcar glas. Glas. Azúcar rubia, azúcar mascabo, el azúcar que quieras. Vamos a mezclar. Puede ser espátula o si estás vago como yo. Despacito con eso. ¿Eh? Despacito para que no vaya por todo lado. Está apagada y ahí está. Vamos a hacer una crema. Vamos a lograr integrar. Si es con azúcar impalpable, se va a integrar muy fácil. Si es azúcar común, va a costar un poquito más y le vas a tener que dar un minuto más de batido. Pero el azúcar impalpable sabemos que es un azúcar que al estar molida, el proceso de disolución es mucho más rápido. Mirá, tac, tac, tac y se formó la crema. Ya está. Bueno, a esta crema le vamos a incorporar un huevo. Un huevo. Sí. Bien. Vamos a terminar de integrar. Qué rico. Lucho sentía el aroma de... No quería... Vi nueces y pensé que era algo con nueces, pero después sentí la almendra, se siente la almendra. Acá tenés opción. Le incorporas 100 gramos de nuece molida, de maní molido, de almendra molida, del fruto seco que quieras, le tirás 100 gramos. Y le vas a poner, si la rellenás en este caso de manzana, una cucharada de almidón de maíz. Porque la manzana va a alargar algo de agua dentro de la masa y de esta manera la va a retener, la va a espesar. Exactamente, Titi. Vamos a mezclar y hacemos, volvemos a hacer la crema. Y esto es lo que llamamos crema de almendras o de nuez o de maní de la base que hubiésemos hecho, ¿sí? Le querés rallar un limón, rallale, pero a mí me gusta que en este caso el fuerte sea el fruto seco. Es más, si le querés incorporar acá una gotita de esencia de almendras, te lo levanta, como el mazapán. No es un aroma de confitería que te recuerda. Se usaba antes el aceite esencial o el aceite de almendras amarga, que era esa nota almendrosa cuando uno hacía el mazapán casero. Espectacular. Bueno, tengo entonces la crema de almendras. Ahora, esta parte me encanta. Tú eres. Florear la mesada. Ahí va, victoria, florear, florear. Celebremos la vida, celebremos la vida. Masa. ¿Cuántas tengo? ¿Cuánto me queda? Bueno, muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a desgasificar la masa. ¿Qué significa desgasificar? Porque reposó. Con cariño. Con cariño, con cariño. Y un poquito de harina. Mirá, mirá lo suave que es. Es muy suave. Es una masa que es muy suave, ¿sí? Esto lo que voy a hacer es, ahí va, un poquito de harina. Y voy a empezar a trabajar con el palote, mirá. Casi que no cuesta, ¿eh? Mirá. Nada. Nada. Está relajada la masa. Muy relajada, como nosotros. Mirá, un poquito más de harina. Acá, tirale lo que necesite. No excedas, ¿ok? No excedas. Esta, si tiene frío de heladera, es mucho más fácil trabajarla. Esta temperatura ambiente, lo vamos a... Está más tierna. Está más tierna. Vamos a trabajar con... ¿Qué recomendás, Lucho? ¿Que esté en la heladera? Trabajarla fría, sí. Ah, ok, ok. Si trabaja la fría, es mucho más simple. Ahora voy a... ¿Sí? ¿Sabes que Lucho le mando un beso a mi mamá que nos está mirando? ¡A tu vieja! ¿Cuándo vas a venir a cocinar? Sí, Luisa, vení. Tenés que venir, Luisa, a cocinar. Dale, Luisa. Sí, va a venir. Y un beso muy especial a Vane, mi querida amiga de Córdoba, que vino con su vieja, con su familia a visitarnos. Qué lindo. Son fieles televidentes de cocinera y cocineros de todos los días, ¿eh? Sí. No tenemos que ir a un cortecito así, mirá, con el palote de amasal. Yo no voy a... Media arrancamos. Claro. Bienvenido. No, no, no. Esto, si no, sería una tortura. Mirá lo que voy a hacer. Vamos a filetear. Manzana, no tan grueso. No seas panfarrón. No. No seas panfarrón. No, no, chico. No, 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 por favor. ¿Cuántas? Aldi. Escuchá. ¿Cuántas manzanas has pelado en tu vida? No vamos a poner a contar. Mirá. ¿Qué voy a hacer? Sartén caliente. Sí. No le pongas mucho azúcar. Ponerle un poquito. Ay, mirá cómo te copia. Mirá cómo te copia. Luchito, Luchito. Bueno, chico. Escuchá, mirá. Es así, Luchito. Ah, esperá, 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 esperá. Así. Ahí va. Y ahora mirá. Manzana. Manzana, manzana. Tirale tres, cuatro manzanas. Vas a sarteñarla. Que tueste, que tueste, que tueste. No la hagas compota. ¿Qué significa no compota? Crocante. Quiere durita. Frita, frita, así firme. Quiero... La textura firme. La textura firme para poder morderla. Claro. Nos entendimos, chicos. La canela. La canela. La flor de la canela. ¿O no? Mirá. Poquito de canela. A mí me gusta mucho la canela de la manzana. Le queda muy bien. Y ahora sí. Esto, ¿vieron cuando ya está como acaramelada? Uy, qué lindo olor viene de ahí. ¿O no el aroma? Sí, un aroma. Apago el fuego. Lo voy a poner. En un colador, por ejemplo, para que no se lleva bien el líquido con el armado de esta rosca o pastel de manzana o torta de manzana, torta de levadura y manzana. Va a perder algo, algo de líquido y así lo vamos a dejar para utilizar en un ratito. Ahora, vamos al armado. Sí. Floreo nuevamente la mesada. Bueno, qué importante, Lucho, que nos tuvimos un corte y cuidaste la masa y la mandaste al frío. La se ve al frío porque si no, realmente no la iba a poder manejar. Necesariamente tiene que ser como toda masa de manteca. Fría. Tiene que tener frío. ¿Para qué? Para que la podamos manipular. Fíjate que ya la puedo manipular de otra manera. Sí. Ahora sí. Despego. Voy a tirar otro poquito de harina. Ahí vamos. Y voy a armarla. Ahora me dice, Lucho, ¿qué pasa? Se me agujereó la masa. Mirá, simple. Fuego. Te cierro. Fuego. Acá pliego. Magia. Porque yo quiero hacer lo más prolijo posible este rectángulo. Entonces, ahora sí, voy a lograr lo que quiero. ¿Qué voy a hacer con este rectángulo? Voy a esparcir esta maravillosa, mirá. Ah. Mirá. Crema de almendras. Que en el corte, nuestro productor lo probó. Le gustó a Rubén, ¿no? A Rubén le gustó. Y decía, ¿tiene alcohol? No, eso es la nota de almendras que le queda muy bien. Vamos a esparcir la crema de almendras, que para mí es una crema muy noble la pastelería. Sí. Pastelería clásica de la pastelería austrohúngara, la pastelería europea, francesa también. Y hoy la arrastramos en nuestra cultura y te digo que es un producto recontra noble, porque lo podés adoptar a cualquier fruto seco, a cualquier oleaginosa como es el maní. Va muy bien. Le dejás ese borde sin pasta. Sí, porque si no, se me puede llegar a romper en el armado. Voy a usar la manzana que usé recién. Muy bien. ¿Qué recomendás? Que se enfrien. No es tanta manzana, sí, le va de humedad, le va de sabor a canela, cierta acidez que le va a ir muy bien. Y le vamos a partir nueces. La nuez noble también. Qué rica que es. No, muy picada. No, así, grercera con la mano. Y acá sí quiero encontrar ese tropezón, ¿sí? ¿Te puedo pedir agua o un huevito? Mirá, voy a pregar. Acá voy a hacer como si fuese un gusanito o un caracol, ¿ok? Sí. Tac, 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 tac. Acá con cuidado. ¡Qué barba! Cerrame la punta para que no se escape nada. Estas manos son rápidas para todos, señores y señoras. ¡Ah! Mirá. ¡Esa! ¡Agua! Sí, pero Luchito, mandale bien. Mandale dedo, ¿no? Mandale dedo, si no se va a pegar. Mandale dedo. Mirá esto, Titi, ¿eh? ¿Cómo hacemos una torzada? Para mí es la mejor manera y más simple. Voy a cortar, llegando al fondo. ¡Oh! La mitad. ¡Cumbia! Tac, 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 ¿sí? Y ahora vamos para el otro. Para el otro lado. Para el otro lado. Yo la hago, pero trenza. Bueno. ¡Epa! Trenza está bien, ¿eh? Trenza está bien, ¿eh? Jodido, ¿eh? Ahora. Un, dos, tres. Ahí va. Adentro. Adentro. Unimos, unimos. Y ahora lo que vamos a hacer es... No desperdicimos nada, ¿eh? Nada. Mirá, dos manzanas se cayeron. Adentro. Adentro. ¿Qué vamos a hacer? Adelante ahí. Adelante ahí. Ah, que hay otra manzana. Adentro. ¿Qué vamos a hacer? Es importante que esta rosca la dejemos leudar. Así la tapamos con un repasador hasta que llegue al borde del molde. ¿Qué te va a llevar? Una hora. Mientras calentás el horno a mínimo, dejála que leude. Viste, siempre te digo, che, encendé el horno. No, esta vez no. Encendé el horno cuando terminás, ahora. Y el indicador suele ser que cuando el horno está caliente, tenemos la rosca leudada. Vení, mirá lo que sale del horno. Lucho, esta no la ponemos a calentar arriba del horno. No, nunca. Nunca. Con calor de horno. Porque aquí de la manteca va a salir. Calor ambiente. Temperatura ambiente, ¿sí? A ver si sale esto. Mirá lo que sale. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Eh, Tití, ¿me trajiste tu cosecha tardía? Por favor, vení. ¡Entregá esto! ¡Entregá, eh! Mirá esto, mirá. Dulce tardío, finca Los Gigantes. Vos sos gigante, papá. Papá, te voy a decir, porque la gente dice, después del blanco, dulce, van al espumante. ¡No! Seguí con el tinto. ¡Maldito! Usted sabe, señor. Usted sabe. Prolongá el tinto de la cena y come el postre con tinto que va de maravilla. Ese es tope de gama. ¡Tope! ¿No te da el cuero? Vení con este, entonces. Yo siempre digo que después de la segunda botella... ¡Ay, qué bacán! ¡Qué fuerte aplauso para el señor Tití Fernández! ¡Qué queremos, Tití! Gracias, Madá. Gracias, Mono. Gracias, Gladys. Tuvimos un hermoso programa. Y, por supuesto, nos vemos mañana a las 13.30 por acá, por la TV Pública, como todos los días. ¡Chao! Cuando me vaya, que no me llore. Hombre, en vino lo quiero flore. Cuando lo he caminado, a mí no me han contado. No me veré.